Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros. Hoy tengo el gusto de que nos apoye el licenciado César Miguel Castro. El doctor César Miguel Castro es el jefe de enfermería del Hospital para el Niño y él nos hizo el favor de coordinar uno de los módulos del segundo día de enfermería de nuestro 20º encuentro académico de enfermería. Bienvenido César, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes doctor, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, tengan todos, cada uno de ustedes a este día de sesiones y pláticas en relación al 20º encuentro del Colegio de Pediatría. Es un honor presentar el día de hoy al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en pediatría, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto de Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Academia Mexiquense de Medicina, director de enseñanza e investigación del Instituto Materno Infantil del Estado de México. El día de hoy vamos a iniciar con la plática COVID-19 en niños y adolescentes. Bienvenido doctor, es un gusto presentarlo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias César, muy amable. Bueno, buenas tardes a ustedes. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que es el COVID-19 en niños y adolescentes. Bueno, primero vamos a revisar un poquito el virus. Esta es la clasificación de Baltimore, que es una clasificación que se usa en una de las dos que se utilizan más. Y aquí, si ustedes, permítanme ponerle. Si ustedes se fijan, el virus pertenece a este grupo 4, que se considera un virus con una cadena ARN y se llama monocatenario positivo. Y esto es muy importante porque quiere decir que el giro de la cadena del ARN es hacia la derecha, que es igual al ARN mensajero que hay en nuestras células. Y entonces esto al virus le permite que cuando entra a la célula, se puede replicar, porque automáticamente sustituye las funciones del ARN mensajero. Y no es necesario que tenga que entrar al núcleo para hacer todo el proceso de replicación. Entonces esto lo hace un virus más virulento, lo hace un virus que se tiene que... que puede reproducirse con más facilidad y probablemente esa sea una de las razones por la que lo tenemos con mayor incidencia. Es pertenece, todos sabemos, a la familia de los coronavirus. Pertenece a esta familia ya específicamente los orto coronavirus, que es los que conocemos tradicionalmente como coronavirus. El género es el beta coronavirus, subgénero es el SARS-CoV-2 y tenemos una especie que es el SARS-CoV-2, que ya tuvimos casos en el 2002 más o menos. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que es una variedad de este virus. Dentro de los orto coronavirus, tenemos cuatro tipos. Tenemos los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. Tenemos todas estas clases, todos los que están en azul. Y vean, nosotros tenemos diferentes especies. Tenemos el coronavirus humano 229E, el coronavirus humano NL63, el coronavirus OC43, el coronavirus HKU1 y tenemos el MERS, que nos ha dado muchos problemas en algún momento. Tenemos el SARS, que ya conocíamos y ahora el SARS-CoV-2. De tal manera que vean que son muchos los virus que tenemos. Solamente los alfa y los beta coronavirus son los que han afectado a humanos y son muy pocos. Solamente son siete virus. Tenemos el coronavirus 229E, que se descubrió por ahí de los años 60. El COVID-NL63, que se descubrió en 2003. El OC43, que se descubrió en 1967. El HK1, que se descubrió en el 2004. El MERS, que este, bueno, tuvo una fuerte incidencia. Incidencia se descubrió, se presentó en 2012, afectó a 27 países del Medio Oriente. Hubo 2.500 infectados aproximadamente. 800-500 defunciones, con una letalidad muy, muy alta del 34.5%. El SARS-CoV-2, que en el 2012 se presentó. Después tuvimos algunas réplicas en 2003 y 2004. En China también, en países del Oriente, 26 países se fueron involucrados. Hubo 8.400 infectados, con 80 defunciones. Y este tuvo una letalidad menor de 2.6. Y en el 2019, pues apareció el SARS-CoV-2, que ha afectado hasta el momento, hasta hoy, a las 2.25 horas de la tarde, a 191 países, con 61, 62 millones, un poquito más de infectados, casi un millón y medio de defunciones, con una letalidad del 2.33%. De tal suerte que son siete coronavirus los que afectan a los humanos. Los cuatro primeros, pues son los que tenemos incluidos dentro de los que producen una gripa común y corriente. Tenemos al MERS y al SARS, que no se han vuelto a presentar, pero que son muy peligrosos, producen problemas respiratorios. Y el SARS-CoV-2, que nos está dando este problema tan intenso de esta pandemia. Este es el virus, ya ustedes lo conocen. Tiene una proteína S, que es la que se une a la célula. Una proteína M, que ayuda también a estas funciones. Y esta envoltura, que es una empultura lipídica, que se ve aquí en rojo, que es precisamente la que se destruye cuando nosotros hacemos el lavado con alcohol gel o con agua y jabón, después de al menos 20 segundos de un lavado adecuado. Y eso es lo que nos permite poder tratar de prevenir al virus. Es un patógeno nuevo, sin duda. No hay algún tratamiento todavía que funcione. No hay vacuna, aunque tenemos nueve vacunas en proceso, todavía no las tenemos disponibles. Hay picos de incidencia muy elevados, como los vamos a ver. Y podría causar un colapso potencial del sistema de salud, que ese es uno de los riesgos que se trata de evitar. Y bueno, es importante estar muy bien informados, porque hay mucha desinformación desafortunadamente al respecto. Y el hospital, en la Universidad de Perón de New York Hopkins, pues ustedes conocen el panel, la plataforma que tiene habitualmente. Hace algunos días, cuando inició el doctor, el doctor Torres Mesa nos presentó una gráfica. Y bueno, aquí tenemos los casos que se han presentado hasta el 27 de noviembre. Y bueno, vean que decíamos que son los 60 millones con casi un millón y medio de defunciones. Pero vean, aquí en América Latina, nosotros estamos casi a la par de lo que es América del Norte con Estados Unidos. En azul vemos el número de casos que han sobrevivido o que están contagiados. Y en rojo vemos la tasa de letalidad. Y aquí tenemos abajo lo que es la parte del mundo. Entonces, aquí podemos apreciar que efectivamente no es un virus muy letal, pero sin embargo es un virus que puede ser muy contagioso y que no dé grandes problemas. Los países que han tenido más repunte, Europa en las últimas semanas ha tenido un repunte y está casi igualando a lo que es América Latina, del Caribe y América del Norte. Y Asia también tiene una incidencia muy alta. Sin embargo, en las últimas semanas no ha sido tan elevada. Y Oceanides, que es quien ha tenido el mejor control de esta pandemia. Esta definición no la vamos a leer. Lo que quiero que vean, cuando empezó el SARS-CoV-2, decían, es un paciente que tiene tos, que tenga fiebre, que esto se asocie con presencia a la mejor de mialgias, con malestar general, rinorrea y que haya tenido contacto, que haya viajado hacia China o hacia un lugar de contagio. Esto ha cambiado. Esa es la definición que nos da ahora la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Y si fijan, tenemos dos tipos de definiciones y nos pone diferentes características, diferentes datos clínicos y algunos tienen que ser alguno u otro. O también tenemos algunos criterios epidemiológicos y se tienen que cumplir tanto criterios clínicos como criterios epidemiológicos para tener la definición de caso. Esto es muy importante porque a veces no tenemos las pruebas a la mano para hacerlas. Y entonces, si no tenemos pruebas, a veces nos paralizamos. Y no, no hay que esperar una prueba. Tampoco hay que esperar que el paciente tenga una definición de caso como tal. Pero sí nos orienta a los pacientes que debemos estar atendiendo y pensando que puedan tener esta enfermedad. Aquí tenemos la definición de caso probable. Esta presentación se las puedo compartir para que luego tengan todas estas definiciones. Y vean cómo aquí ya en los casos probables también nos empieza a poner ya algunos criterios de tipo radiográfico que no se veían en definiciones previas. Y también ya nos incluye cómo catalogar a una muerte porque sea sospechosa o que sea considerada como un caso probable de defunción por COVID. Tenemos ya el caso confirmado que indudablemente es con el aislamiento de la prueba en los pacientes. Y tenemos también lo que es la parte del contacto. Que esto es muy importante, sobre todo a nivel de empleos, porque cuando una persona es contacto, pues lo ideal es que quede aislada durante un tiempo para tratar de prevenir la diseminación de la enfermedad, algo que en ocasiones no se realiza adecuadamente. Perdón, perdón, tengo aquí problema con la presentación. Bueno, hace algunas semanas, el 5 de octubre, para ser más exactos, nuestro gobierno de México cambió la definición, puso también esta definición de caso confirmado por asociación epidemiológica. Y dice, toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral sin muestra de laboratorio y que haya tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso o una defunción confirmada. Entonces, en esa ocasión nos presentaron esta gráfica y aquí teníamos las diferentes personas que podrían estar en esta parte, señalando sobre todo con la parte azul. Y bueno, vean cómo el número para ese tiempo eran 2 millones, digo, 2 millones de personas notificadas, 38% de cero positividad, pero un gran número de personas que se incorporaban al diagnóstico. Y el caso, los números de casos confirmados eran de 789 mil. Estamos hablando prácticamente de hace un poquito menos de dos meses. Y vean, al día de ayer, ya estamos por arriba del millón y ya la barrita esta que era azul, ahora no la están cambiando de color. Ahora estos son los sospechosos. Pero bueno, esto nos habla de que esto es muy dinámico, no es que digamos que estén haciendo mal el trabajo, sino que tenemos que ir entendiendo al virus, conociendo las manifestaciones clínicas. Y esto es lo que hace que vayan cambiando las definiciones operacionales. Entonces, tenemos que irlas entendiendo, tenemos que irlas conociendo para poder saber, entender las estadísticas que se presentan y qué es lo que las estadísticas nos reflejan. Con base a las estadísticas de nuestro gobierno de México, hasta ayer teníamos 1.250.000 casos estimados. Había más de casi 120.000 defunción. Estimadas y defunciones comprobadas 104.000. Casos confirmados eran un poquito más de un millón. Activos 31.536. Pero muchísimos sospechosos, casi medio millón. Y vean cómo la diferencia entre hombres y mujeres no hay, es prácticamente igual. El manejo prácticamente es 4 a 1 a nivel ambulatorio contra hospitalario. Y las comorbilidades son hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo en ese orden. También la hipertensión es la más frecuente que se ha asociado, hasta en un 18.69. Pero esto es en la población general. Nosotros nos vamos a enfocar a la población pediátrica. Y aquí tenemos en una relación de hombres y mujeres, las mujeres en una línea más, en color más oscuro, que los hombres en los diferentes grupos de edad van de 5 en 5 años. Y acá tenemos de este lado los hospitalizados, que están en oscuro contra los hospitalizados. Y vean las primeras cuatro barras, que son las que nos corresponden a nosotros como pediatras, de los 0 a los prácticamente 19 años de edad. Entonces vean cómo en los primeros años prácticamente no hay casos en el país. Empieza a haber una pequeña elevación a partir del grupo de 15 a 19 años. Y se empieza a disparar a partir prácticamente de los 30 años la prevalencia de esta enfermedad. En el caso de los hospitalizados, vemos que hay un poquito de más presencia de hospitalizados en el grupo de niños menores de 5 años. Y se eleva un poquito en el caso de los de 15 a 19 años, pero es de una manera muy sutil. En el caso de las casos de mortalidad, que es esta gráfica, pues vemos que prácticamente son muy pocas las difusiones que ha habido. Y la mayoría se encuentran en el grupo de niños menores de 5 años. Algunas en el grupo de los 19 a los 20 años de edad. Tanto en pacientes hospitalizados como en ambulatorios. Ya tratando de poner las gráficas un poquito más comprensibles, hacemos esta gráfica de pastel, donde tenemos todos los casos de adultos. Y esta es la proporción de casos pediátricos que se han tenido. Y en el caso de las difusiones, pues no se alcanza ni hasta, no llega ni al 1%. En el caso de las difusiones en pacientes de 0 a 19 años. Entonces prácticamente la mayoría han sido, todas las difusiones han sido en mayores de esta edad. Aquí tenemos ya la tabla de casos positivos, los estimados de 0 a 4 años. Pues vean que son un poquito más de 6,000. Luego tenemos de 5 a 9 años, que tenemos unos 5,700. Después un poquito de más de 10,000, de 10 a 14 años. Y tenemos casi unos 24,000 arriba de los 15 a 19 años. Esto es hombres y mujeres, hombres azul, mujeres en rosa. Y en esta parte, pues tenemos los que son los ambulatorios contra los hospitalizados. Si vean que la mayoría, pues son pacientes que se han manejado de forma ambulatoria. En relación a las difusiones, pues vean que la proporción también entre hombres y mujeres es más o menos parecida. Es más alta en el grupo de 0 a 4 años y se presenta un poquito menos en los pacientes de 15 a 19 años. En el caso de las difusiones, veamos que la mayoría ocurren en el hospital. Muy pocas han sido a nivel ambulatorio. Y este es nuestro mapa epidemiológico. Así estamos ahorita de color. Ya saben que el color rojo, pues significa prácticamente no hacer muchas actividades. Nosotros estamos en naranja, pero con mucho riesgo de pasar a rojo en cualquier momento. Ya hay dos estados en verde, pero esto ha sido muy dinámico. Normalmente lo hacen cada dos semanas. Esta gráfica la presentaron ayer la Secretaría de Salud. Y aunque siempre nos presentan las estadísticas con dos semanas anteriores para que les dé tiempo de cotejar los datos y que sean más fidedignos, ya nos presentaron la semana 47 epidemiológica, que es justo la semana pasada. Aunque los datos están incompletos, vean cómo se ve una elevación en el pico de más de casi 4,000 casos, un 8.3% en relación a la semana previa. Y esto nos está diciendo que en este momento tenemos una elevación en la curva que probablemente va a ser más alta, probablemente por las actividades, la época que estamos teniendo ahorita. Específicamente en el Estado de México vemos que este aumento es del 12.6. O sea, estamos más elevado que lo que es la media del país. Y esto es de preocuparnos porque, digo, tenemos mucha probabilidad de cualquier momento volver a pasar a la parte roja del semáforo. La vía de transmisión del coronavirus, pues todos la sabemos, es por vía respiratoria, gotitas de flujo. Entonces, solamente nosotros lo que tratamos de hacer es entender que existe una distancia, que existe la posibilidad de contagio si no mantenemos la vía aérea libre o si no mantenemos la posibilidad de ver la posibilidad de prevenir a nuestros pacientes en este sentido. Aquí tenemos un dibujo de lo que es, bueno, es unas fotografías que el New England hizo sobre lo que es un estornudo para que nosotros veamos cómo el aerosol se mantiene durante mucho tiempo en el ambiente y entonces puede ser un riesgo y por qué de ahí la importancia de utilizar el cubrebocas. Y cuando estemos incluso utilizando el cubrebocas, hay que mantener la distancia con las personas. No, el cubrebocas no significa un escudo de protección al 100% que nos permita convivir con las personas lado a lado. Tenemos también algunos estudios que se han hecho. Esta es una lámina que hicieron la Asociación de Infectología de Paraguay. Y vean cómo nos pone los diferentes tiempos que dura el virus en varias superficies. Nosotros tenemos lo que es madera, cartón, en fin, esto está tomado de un artículo de New England. Entonces, cómo tenemos que tener mucho cuidado también en el cuidado y en el aseo de las superficies en las que tenemos contacto. Y aquí tenemos un artículo que también se ven de New England en el que hace una comparación de la vida media entre lo que es los aerosoles con lo que es, perdón, en lo que es el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-2 en lo que es la persistencia en algunos materiales como es el plástico, como es el acero, como es alguna superficie, se cobre algunos metales y a nivel del aerosol. Y vean cómo la persistencia puede ser en horas es muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este virus puede contagiarse no solamente por la vía aérea, sino también por fumites, por contaminación. Por lo cual, tenemos que insistir mucho en educar a nuestros niños que hagan aseo no solamente de sus manos, que usen cubrebocas, que guarden la distancia social, sino que también esté limpiando constantemente sus áreas de trabajo. En la transmisión, pues tenemos un problema muy importante porque el virus se puede transmitir desde antes de que la persona sea sintomática y puede seguir transmitiéndose por varios días, aproximadamente 14 días. Esto se ha hecho una correlación también incluso con los niveles de detección a través de la PCR y a través de las inmunoglobulinas. Entonces, pues existe un comportamiento como es esperado en todas las enfermedades, pero esta parte de no, de poderse contagiar a partir de personas asintomáticas, pues lo hace más complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que está, que es susceptible. Aquí ya se está expuesto. Aquí ya lo tenemos como un paciente que tiene la posibilidad de caso. Vean todas las retransmisiones que puede tener hacia otras personas y cómo va aumentando el riesgo de contagio de las personas. Esto se ha medido en diferentes modelos. Se hicieron algunos estudios para tratar de determinar qué pasaría si los niños fueran portadores de la enfermedad y no padecieran la enfermedad, porque como hemos visto, al parecer los niños no se enferman tanto y no tan graves, pero ya lo vimos en las gráficas previas. Sin embargo, siempre existía la duda de si el niño podía capturar el virus y llevarlo hacia las familias. Entonces, hay algunos estudios que dicen que esto podría suceder. No se han podido llevar a cabo más estudios de este tipo porque el confinamiento en las escuelas no lo permite. Sin embargo, con todos los estudios que existen previamente, algunos que se han hecho con modelos matemáticos, pues se puede determinar que el SARS-CoV-2 tiene la posibilidad de una persona enferma de contagiar hasta tres personas, casi tres personas y media cuando está enferma. El MERS tenía una fase de contagio mucho menor, eso le permitió controlarlo, lo mismo que el ébola. La influenza que tenemos en esta época que es altamente contagiosa es mucho menos, es una persona y media por cada persona infectada, pero vean, bueno, ustedes y nosotros conocemos lo que es el sarampión, la rubiola, son enfermedades que siempre tienen un mayor contagio comparado con este virus. y aquí tenemos lo que sucede en los cuatro tipos de cuadros clínicos, unos sintomáticos con síntomas moderados, con síntomas graves y con síntomas críticos. Entonces, vean cómo el periodo de contagio de 14 días en las personas que están de moderado hacia grave aumenta más, pero estas personas pues habitualmente son las que están en los hospitales. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta como personas que elaboramos en los hospitales este factor de riesgo porque esta regla de las 14 días no aplica, el paciente prácticamente se vuelve contagioso durante todo tiempo. Sin embargo, las personas que están en la parte ambulatoria pues sí tienen un periodo de contagio, de ahí es que viene esta parte de la vigilancia que debe de abarcar 14 días. Esta es una gráfica muy interesante, es un estudio que acaba de salir apenas hace unas dos semanas. La revista Science y nos pone un ejemplo de cada puntito que ven ustedes son personas que fueron infectadas y cómo infectaron a otras personas. Esto es en China, aquí tenemos dependiendo de la parte de la ciudad que se trate, pues tienen el color como los estamos viendo y bueno, ellos después hicieron aquí dos modelos matemáticos, en una expusieron la media del riesgo de contagio en los diferentes días que están en gráficas azules y también hicieron un ajuste pareado para ver si en la población que era más o menos de 1.500 personas observadas, pues se ajustaba. Entonces, pues la muestra y las dos pruebas estadísticas salieron similares. Entonces, como vean, el riesgo ocurre más en el día cero y cómo a partir de que van pasando los días puede disminuir el riesgo de contagio y probablemente esto se deba más a que la persona se confina en su casa, pero en estos tres días iniciales en que la persona todavía no se percata que está enferma, a lo mejor está sintomática o que a pesar de tener sintomatología no considera que tiene la enfermedad, pues son de alto riesgo. Esto es en una población de China. Yo no sé si con nuestra idiosincrasia mexicana esto fuera mayor o fuera menor. Sin embargo, con lo que hemos visto con la población en días pasados con esto de Gran Fin, tanta gente en la calle, pues considero que este riesgo puede estar aumentado. Bueno, ¿y cómo es que el virus produce enfermedad? Pues el virus va a entrar a la célula, lo hace a través de ayuda de receptores el AC2 y de ahí entra y les decía como es un virus que se puede replicar inmediatamente al sustituir las funciones del heredero mensajero, pues empieza la replicación en forma inmediata. De ahí produce también las proteínas que necesita para la envoltura y entonces sale. Entonces, estos receptores AC2 pues son receptores que están siempre en armonía con los receptores AC normales y esto es un equilibrio entre lo que es también el proceso inflamatorio, hay factores proinflamatorios y factores protectores de la inflamación y al verse desbalanceado esta parte, pues entonces predomina la parte inflamatoria y esto lleva a la parte de lo que es el desarrollo de la enfermedad. Esto también está de la mano como estos receptores están en diferentes partes del organismo, pues alteraciones en la coagulación, alteraciones en la fibrosis, alteraciones de vasoconstricción, también como sabemos todos los problemas de tipo respiratorio. Entonces, habitualmente la mayoría de los pacientes que es lo que sucede, llega el virus, se une a la célula a través de los receptores AC, se internaliza y entonces va a empezar la reproducción. En la mayoría de los pacientes, bueno, entra en nuestro sistema de defensa y acaba con la infección, lo autolimita y el paciente puede estar asintomático o que es con sintomatología muy leve. Sin embargo, en algunos grupos de personas, en un grupo minoritario, existe una tormenta de citocinas con liberación de algunas interleucinas, algunas mediadoras, como la interleucina 6 y esto empieza a crear una respuesta inflamatoria, por eso se llama la tormenta de citocinas, que empieza a alterar a otras interleucinas como la interleucina 1, la interleucina 11 y empieza a causar alteraciones a nivel sistémico. Esta tormenta de citocinas, les comentaba yo que podría causar problemas inflamatorios, problemas a nivel de linfocitos, a nivel de vasos sanguíneos, a nivel hepático y esto de los vasos sanguíneos es importante que lo veamos porque cuando veamos el sistema, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, pues hace algún tiempo varios casos se confundieron con Kawasaki, vamos a explicar un poquito por qué no pasó esto. Como los receptores ácidos están en todo el organismo, pues podemos tener manifestaciones en cerebro, en ojos, en nariz, a nivel de vía respiratoria alta, a nivel de pulmones, de corazón, de hígado, sistema digestivo, en fin, podemos tener en todas las partes del cuerpo. Y tenemos cuadros clínicos, ya lo hemos dicho de varias formas durante la plática, que tenemos pacientes asintomáticos, tenemos pacientes que pueden tener enfermedad leve, pacientes con enfermedad grave, pacientes con enfermedad crítica, pues la proporción varía, pero más o menos es esta proporción que se ha mantenido constante en todo el mundo. la letalidad de pacientes críticos puede ser entre el 27 y el 49%, dependiendo del país en que se trate, pero pues esta, estamos hablando de una letalidad ya en pacientes hospitalizados, más o menos 27%, en pacientes que están en unidades de terapia intermedia, terapia intensiva, puede ser del 49%, en ocasiones hasta más, más alta. Y bueno, y esto si lo ponemos en un diagrama más esquemático, aquí tenemos 100 personas simuladas, pues 81 pacientes que están en verde se van a manejar en forma ambulatoria, 19 se van a manejar de forma hospitalaria, de esas 19, 3 se van a manejar en la unidad de terapia intensiva o se están manejando, de esas 3 personas que se manejan en terapia intensiva, 2 son intubadas y de 2 personas que son intubadas, una fallece y en promedio se sobrevive. Son cifras globales, esto va, evidentemente varía mucho de un lugar a otro, pero en proporción mundial, son las cifras que están establecidas. Ahora, ¿por qué en los niños es menos intenso el COVID? Pues existen varias teorías, la primera es que los niños tienen menos receptores ECA2 o están expresados de una manera menos intensa, sobre todo a nivel alveolar, también es que el daño endotelial está casi ausente en la infancia, tiene menos factores de riesgo que en el adulto y pues el niño también está en un proceso de inmunidad innata, tiene inmunidad que va de la mano con la inmunidad de la mamá a través de la lactancia materna y también pues está en un crecimiento linfático que tenemos prácticamente al doble durante la infancia y estos pueden ser factores de protección en los niños. No existe todavía algún factor que se haya determinado, pero se considera que estos podrían ser algunos de los elementos que están en juego y cuáles son las manifestaciones que podría tener un paciente, la mayoría van a ser cuadros asintomáticos como ya lo mencionamos en el niño, pero el niño que se enferma pues puede tener desde una enfermedad sin complicaciones, puede tener una neumolía que puede ser leve, que puede ser grave, puede tener ya un síndrome respiratorio agudo grave o desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico o sepsis o choque séptico. Vamos a revisar algunos estudios en los que se trataba de ver lo que sucedía con los niños. Este es un primer estudio publicado en la revista británica de British Medical Journal y nosotros vemos que aquí tomaron a dos grupos de niños, aquí tenemos ya el confinamiento de grupos y dentro de las cosas que queremos destacar pues vean esta parte de que son pacientes que están asintomáticos pues son pocos, tenemos pacientes con una sintomatología moderada prácticamente la mayoría de ellos pero aquí estamos hablando de pacientes que están hospitalizados y vemos que la fiebre es la principal manifestación junto con la tos tal como nos dice la definición operacional. Vean aquí ya desglosado esto en otro estudio, este es uno de los primeros estudios que hubo de revisión, aquí tenemos la fiebre y la tos en niños de diferentes edades y vemos como también tiene una proporción muy alta pero sin embargo la tos no es tan intensa como quisiéramos o esperáramos. La fiebre sí aparece con mayor frecuencia, veamos también como hay manifestaciones gastrointestinales que se presentan sobre todo en los niños mayores de 10 años con mayor intensidad y también vemos cómo existen manifestaciones de choque pues que concuerda con lo que hemos visto en las gráficas de mayores tasas de hospitalización en los niños mayores de 10 años y los niños pequeños también. Y en el caso de este estudio también hace una valoración de los estudios paraclínicos y vean cómo la radiografía de tórax sí tiene utilidad pero es de mayor utilidad la tomografía nos llega a dar una mayor posibilidad de diagnóstico en los pacientes y cómo también aquí empezamos a ver que un alto número de niños nos empieza a hacer falla cardíaca. Falla cardíaca que se llegó a asociar cuando había manifestaciones cutáneas con síndrome de Kawasaki pero se ha demostrado que no es realmente un síndrome de Kawasaki. Tenemos algunas alteraciones en los eritrosis y los leucocitos pero la mayoría de ellos pueden estar dentro de lo normal aunque podemos tener leucocitosis con neucopenia y lo que ha sido muy constante es la elevación del dímero D es algo muy característico en muchos de los pacientes vemos que niños menores de un año se eleva prácticamente en todos aunque la muestra es muy pequeña pero sí también tenemos elevación importante de niños sobre todo mayores de 10 años y también el incremento de la PCR y de la procalcitonina se llevan a haber elevadas y bueno la admisión a terapia intensiva ya lo habíamos comentado es más alta en los niños mayores de 10 años de edad en proporción al resto de las edades esta es una un manual que yo les sugiero que lo bajen está libre es del seguro social se publicó en abril es para tiene mucho material de apoyo para que veamos radiografías nos las explica tomografías de cómo se ven las imágenes en un paciente está muy didáctico este es otro artículo que se publicó en la revista Las El Chay y Adolescencia en el cual también se ve un estudio de corte de niños de Europa y vean aquí tenemos con colores más oscuros los países que en ese tiempo tenían más pacientes España, Italia, Inglaterra y aquí tenemos lo mismo pero establecido en gráficas en relación a los diferentes meses del año y aquí lo que quiero resaltarles es cómo se presentan los casos también en las edades extremas de la infancia en niños pequeños menores de 5 años y en niños mayores de 10 años son los que padecen más casos ¿qué es lo que encontramos con mayor prevalencia en estos pacientes o con diferencia significativa? Ellos vieron los que tenían hospitalizados contra los que se metían a terapia intensiva y bueno vieron que los niños que tenían que no había alguna diferencia en tener alguna comorbilidad como ocurre en otras partes los pacientes que tenían fiebre si llegaban a tener alguna diferencia potencialmente significativa cuando había infección en tracto respiratorio pues los hacía de alto riesgo y cuando había alguna coinfección viral pues esto eran pacientes que terminaban siempre en la terapia intensiva les decía que la respuesta inflamatoria en niños con choque también se se ha descrito y esto se empezó a ver en un cierto número de niños un número elevados entonces se describió como este síndrome inflamatorio multisistémico en niños aquí tenemos un estudio que se hizo en el estado de Nueva York y vean nos ponen en columnas rojas cómo van incrementando los casos aquí tenemos una correlación y lo que quiero destacar es cómo tienen manifestaciones dermatológicas y mucosas y también manifestaciones cardíacas en una forma muy importante aquí tenemos este otro estudio publicado en el UNINGA sobre perdón es este mismo estudio donde vemos ya específicamente alteraciones de tipo serológico como también tiene significancia cómo vemos las manifestaciones cutáneas que yo les mencionaba y algunas manifestaciones gastrointestinales y la consistencia de la presencia de la fiebre en los niños aquí tenemos algunas características de lo que son este a nivel de la vida respiratoria de las manifestaciones clínicas y no tenemos una manifestación respiratoria específica que nos ayude a hacer patognomónica para diferenciar esta enfermedad algunos signos son muy importantes la presencia de taquicambria de taquipnea de fiebre de linfopenia situaciones que nos dicen que los pacientes pudieran tener algunas complicaciones y las elevaciones miren de fibrinógeno de dímero D y de algunas interferones algunos marcadores inmunológicos estos pacientes requerieron ingreso a terapia intensiva hubo manejo con vasopresores presentaron miocarditis o sea manifestaciones que nos fueron escritas muchas veces y aquí tenemos otro estudio en el que vemos como igual la presencia de fiebre de tos de náusea de vómitos pues se van presentando en mayor prevalencia en los diferentes pacientes y bueno las terapias que llegaron a resolver pero la mayoría de ellos que me interesa que vean aquí es que evolucionaron satisfactoriamente aquí hay un estudio también en Estados Unidos de un grupo de escolares y más o menos tenemos los mismos datos que vemos en los cuadros previos en relación al síndrome inflamatorio sistémico pues podemos concluir que se le ha conocido de muchas formas síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente a SARS síndrome inflamatorio multisistémico en niños enfermedad similar a Kawasaki que no es una enfermedad de Kawasaki se hacen problemas cardíacos tienen problemas en la piel pero tienen otras características que no tienen Kawasaki como elevación de NIMOD de priminógeno en fin entonces es algo que se llega a asociar alguna vez con alguno de los virus que se aparecieron por ahí de 2004 de los coronavirus también se reportaron algunos casos similares pero fueron también síndromes inflamatorios multisistémicos de tal suerte que el niño puede tener manifestaciones en el sistema musculoesquelético puede tener manifestaciones perdón en el sistema hematológico a nivel cerebral en ojos en vías respiratorias superiores bajas y a nivel intestinal esto nos hace que el niño pueda tener y también el adulto diferentes cúmulos de síntomas se han escrito seis cúmulos de síntomas gripal sin fiebre y vicar con fiebre gastrointestinal un niño severo uno con fatiga con confusión y el nivel severo que es el más grave que es el que se ha asociado con una letalidad más alta los criterios llegados al hospital son los mismos que tenemos para cualquier paciente grave con cualquier paciente con choque niños menores de un mes o con fiebre menores de un año según el cuadro crítico con mayor gravedad que se dé en grupos de riesgo y criterio individualizado con hipoxemia dificultad respiratoria hay que valorar las neumonías hay que valorar el aspecto de gravedad y bueno en relación a las pruebas pues la PCR sigue siendo la prueba más importante para detección es una prueba compleja sin embargo por sí sola puede tener alto riesgo de fracaso aquí tenemos cómo va disminuyendo la PCR cómo va elevándose la inmunoglobulina M en los primeros días la inmunoglobulina G en días posteriores las pruebas rápidas casi siempre están basadas en las inmunoglobulinas entonces nosotros tenemos este cuadro que es muy importante para determinar cómo podemos decir si el paciente está en una fase negativa en una fase inicial de infección temprana o activa o avanzada dependiendo de la posibilidad de la PCR de la inmunoglobulina M de la inmunoglobulina G de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente y aquí hay un estudio muy interesante en el que nos hace valorar si la prueba de PCR puede tener fallas y efectivamente sí si a 100 personas que están en la comunidad de esas 180 tuvieran COVID y 20 no y a los 100 se les hiciera pruebas de PCR pues miren 56 personas saldrían que son positivas y que son realmente positivas una saldría positiva que no es positiva y tendríamos a 24 personas que saldrían negativas en la prueba pero que sí tienen COVID y este es el problema porque estas personas podrían confiarse que no tienen la enfermedad y al ir contagiando a otras y bueno y las otras que son negativas efectivamente son negativas ¿qué hacer en estos casos? bueno si la prueba no sale negativa pues no hay que decirle a la persona que está segura de que no tiene COVID y esto es algo que debemos enfatizar a las personas para que disminuyamos el riesgo de contagios en relación a otros aspectos como los aspectos neurológicos psicológicos que no me voy a meter nuestro país ha puesto muchas guías ya tuvimos una plática por parte de la doctora fue antes de lo que son las manifestaciones neurológicas también nos presentó el doctor Urruti una plática sobre los TIC que son manifestaciones que presentan estos niños el doctor Torres Mesa ya nos habló un poco de la vacuna no nos vamos a meter con esto yo quiero hacer énfasis que las medidas que tenemos son guardar el distanciamiento de las personas el cubrebocas el lavado de manos es lo que nos sigue haciendo hay medicamentos si tenemos el rendecibir que se ha presentado y que se recomienda para personas en situaciones realmente graves esa donde puede tener la utilidad también tenemos aquí los estudios y de aquí lo que la FDA dice hay que utilizarlo para pacientes que son realmente graves el uso de estos medicamentos y bueno también hay otros estudios que apoyan lo mismo del recibir y bueno la dexametasona que nos hizo un primer reporte de darnos ánimo de que podía servir mucho ha demostrado que si sirve es un medicamento que a través de un ensayo clínico ha funcionado este es el ejemplo del ensayo clínico lo que quiere decir el ensayo es que de 100 pacientes que están con ventilación mecánica que los 100 iban a morir al darles dexametasona en forma oportuna 12.5 de esos pacientes ya no van a morir entonces si tiene una utilidad una medida significativa y en el caso de 100 pacientes con oxígeno que no tenían intubación que iban a morir al darles dexametasona 4 de ellos ya no van a morir entonces si han demostrado una utilidad no la que quisiéramos pero si la demuestra aquí les voy a hacer un ejemplo de la utilidad de un ensayo clínico tenemos el ejemplo que les había puesto de los pacientes ambulatorios 81 pacientes son ambulatorios entonces para hacer un ensayo clínico tenemos que tener a nuestro grupo que en este caso serían estos 100 pacientes tendríamos que tener dos maniobras una en el que voy a dar un medicamento otra en el que a otro grupo que no le voy a dar el medicamento lo voy a dividir en dos y entonces tendría yo que tener un desenlace final para mis pacientes tanto en un grupo como en otro si yo no entiendo que 81 pacientes se van a curar solitos pues entonces lo que yo le dé le puedo dar chequeadores de ruda le puedo dar le puedo dar agua lo que sea puedo considerar que el paciente se cura porque realmente le sirvió entonces si no lo hago metodológicamente esto no va a servir que es lo que significa hacerlo metodológicamente que yo mida la diferencia de respuesta entre los dos y si la diferencia es estadísticamente significativa eso quiere decir que mi medicamento si sirve los únicos que han parcialmente demostrado que sirven es el recibir y la dexametasona de pacientes críticamente enfermos y lo que nos queda pues es mantener las medidas de seguridad hay que tratar de los famosos aplanamiento de la curva que lo que significa es tratar de que sean menos los casos que sean pocos los contagios para que poco a poco la gente haya menos riesgo menos pacientes graves no saturemos los centros de salud no saturemos los hospitales disminuemos las tasas de mortalidad y dar tiempo a que la vacuna se desarrolle se presente y la podamos utilizar cuáles son las conclusiones los niños y adolescentes son menos susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 que los adultos solo la mitad de los niños y adolescentes con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 han experimentado síntomas ya la mitad son asintomáticos existe evidencia de que hay hay una gama muy amplia de presentaciones la hospitalización por COVID-19 agudo severo en niños es rara pero entre estos pacientes pediátricos hospitalizados los síntomas respiratorios son más evidentes la letalidad de los niños hospitalizados es relativamente baja del 1% comparada con el 27% en otras edades la razón de la menor carga de enfermedad asintomática en los niños aún no está clara el síndrome inflamatorio multisistémico es poco común pero potencialmente grave y de las vacunas que están probando actualmente aún no se han hecho ensayos químicos en niños y se desconoce la posibilidad de que los niños asintomáticos produzcan diseminación viral les invito a que consulten la página de youtube del colegio el canal de youtube donde están todas nuestras pláticas y ahí van a estar las presentaciones de este congreso estas son nuestras redes sociales del colegio y pues es les doy las gracias por la presentación por esta plática por su atención este y muy amable muchísimas gracias doctor por la excelente presentación en el tema de COVID-19 niños y adolescentes hay algunas preguntas en el chat doctor en el transcurso de la presentación que estuvo muy bien explicada en esta parte del impacto que ha tenido el COVID en nuestros niños y adolescentes pregunta Silvia Arriola doctor si todavía hay tiempo para las preguntas si hay algún reporte en la causística en el hospital del niño si se está haciendo un estudio de investigación en el hospital para el niño han sido pacientes con comorbilidad todavía no se tiene la publicación pero si se está haciendo un estudio que está dirigiendo el doctor Rincón junto con todo el equipo de infectología gracias doctor también una pregunta de Carlos Eduardo Salazar en el transcurso de su presentación el niño él comenta que el niño tiene una menor respuesta inflamatoria no hay una tormenta tan enorme como en la edad en la edad adulta sin embargo esto tuviera alguna influencia determinante ante el SARS-CoV-2 doctor es una de las teorías que existe precisamente que por esas razones que los niños tienen menos menos enfermedad aunque hay algunos estudios en los que se ve que el grado de infección es el mismo en niños que en adultos y se supone que el confinamiento que han tenido los niños en casa ha sido un factor para que ayude a que haya menos casos lo que no se puede determinar es si una cosa es que haya más el mismo número de casos y una es que los casos sean tan graves en el niño como en el adulto entonces siguen siendo teorías pero lo que comenta el doctor Salazar es totalmente de acuerdo y ese es uno de los factores que pueden influir para que el SARS-CoV-2 no sea tan severo en la mayoría de los niños Gracias doctor Marta Cebada pregunta que si los inmunomoduladores están indicados y si hay alguna evidencia para indicarlo Ha habido unos reportes apenas se publicó un reporte de inmunomoduladores que podrían ayudar parcialmente sin embargo no se han hecho estudios en niños entonces hay que hacer un seguimiento ahorita todos los estudios que nos den algún resultado positivo que se hagan bien hechos con un ensayo clínico no hay que echarlos en saco roto hay que vigilarlos y pues hay que entrar a las fases finales de investigación en la que tiene que intervenir con pacientes pediátricos al momento el manejo del paciente con síndrome inflamatorio multisistémico es el típico que hemos hecho siempre las terapias intensivas entonces en ocasiones se pueden llegar a utilizar Muchísimas gracias doctor ya dentro del chat no hay ninguna pregunta hay muchas felicitaciones y la excelente ponencia que acaba de darnos Muchísimas gracias doctor y les cedo los micrófonos y las cámaras también Gracias doctor Muchas gracias César muy amable por tu apoyo y bueno vamos a continuar nuestro programa con la presentación de la doctora Anaíl Álvarez Reyes la doctora Anaíl Álvarez Reyes es pediatra dermatólogo egresada del hospital infantil de México Federico Gómez es profesor de dermatología de la universidad autónoma del estado de México de la universidad nacional autónoma de México es médico adscrito al hospital materno infantil del ICEMIN tiene práctica privada en el hospital médica sur el miembro del colegio latinoamericano de dermatología pediátrica en el colegio mexicano de dermatología pediátrica del colegio americano de dermatología pediátrica y del colegio de pediatría del estado de México la doctora nos va a hacer el favor de darnos la práctica pigmentación en la piel todo se trata doctora bienvenida muchas gracias adelante hola que tal buenas tardes muchísimas gracias al comité organizador doctor Gutiérrez muchas gracias por su amable invitación y bueno me antecedió una ponencia totalmente interesante y ad hoc a todo lo que estamos viviendo esta pandemia ha venido a cambiar la vida de todos incluyendo este tipo de congresos en donde hacemos ya uso de la tecnología no sé si ya se ve a mi presentación si ya se ve la presentación muy bien muchas gracias bueno pues vamos a iniciar con un poco de fotografías de dermatología sé que las pláticas van a quedar grabadas solamente pues tener un poquito de cuidado con todas las fotografías que presentamos por favor y vamos a hablar un poquito sobre la pigmentación en la piel todas esas características que encontramos en la piel de nuestros pacientes todo se trata o cuando tenemos que derivar a un paciente los objetivos de esta charla son enlistaremos las principales enfermedades que pueden presentar alguna alteración en el pigmento e identificaremos los puntos clave para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno en las enfermedades que así lo requieran esta plática no tiene ningún conflicto de interés porque es importante que nosotros identifiquemos de manera oportuna alguna enfermedad que tenga pigmentación en la piel o hipopigmentación en primer lugar porque son enfermedades que son relativamente perdón son características que son relativamente frecuentes algunas de ellas las menos ciertamente pueden ser marcadores de enfermedades extracutáneas teniendo en cuenta la cuestión embriológica en el que deriva nuestra piel que sabemos que es del ectodermo entonces podemos toparnos con enfermedades en donde la única o una de las pocas manifestaciones que tengamos en un diagnóstico temprano pueda ser precisamente la piel algunas de estas enfermedades pueden ser totalmente benignas algunas otras podrán requerir tratamientos multidisciplinarios e incluso algunas otras no requerirán tratamiento y entonces ¿qué trastornos de la pigmentación vamos a tener? bueno las alteraciones en la piel en donde se involucra el pigmento pueden ser con pigmentación hacia arriba que le denominamos hiperpigmentación o bien que tengamos disminución de la misma en donde le llamamos hipopigmentación ambas pueden ser además congénitas o adquiridas ¿qué es lo que le va a dar pigmentación a nuestra piel? bueno la pigmentación puede estar dada por administración de hemoglobina que en su forma oxidada nos va a dar ese color rojizo a la piel podemos darlo también en una forma reducida que nos va a dar esa coloración azulada la administración de carotenos que nos va a dar esa coloración amarillenta que todos hemos visto y conocido y además la melanina en donde nos vamos a tener nosotros ese pigmento en donde vamos a tener a la eumelanina que nos va a dar un color marrón oscuro y la feomelanina que nos va a dar un color amarillento rojizo recordemos además que la síntesis de esta es regulada por la tirocinasa la síntesis de la eumelanina va a incrementar los niveles en la actividad de la misma pero la síntesis de la feomelanina va a involucrar la adición de un grupo cisteinil que va a hacer que se vea la piel de color amarillo rojiza pero se asocia con la reducción de la actividad de la tirocinasa regresando a la clasificación sabremos entonces que vamos a tener estos trastornos que pueden ser congénitos o adquiridos en el caso de la hipopigmentación lo vamos a asociar con la despigmentación o pérdida de una pigmentación ya existente es decir teníamos color en la piel pero esta se ha ido quitando también podemos tener como causa la disminución del contenido de la melanina en la piel o bien por la disminución o la ausencia en la producción de melanina o de los melanocitos en el caso de la disminución o ausencia de la melanina esta puede causar algo que se llama hipomelanosis en donde vamos a tener dos mecanismos una hipomelanosis melanocitopénica en donde vamos a tener una ausencia o disminución de los melanocitos o bien una hipomelanosis melanopénica en donde vamos a tener una ausencia o disminución de la melanina pero con un número de melanocitos normales por ejemplo en el albinismo En el caso de la hiperpigmentación vamos a ver que ésta se debe a la acumulación de la melalina en la epidermis o en la dermis y esto es debido a que se aumenta la cantidad de melanocitos y de la melanina o bien puede ser además por un proceso de inflamación. Esta inflamación se da principalmente en la membrana basal que puede dañar al melanocito y éste va a empezar a segregar más melanina de lo normal al nivel de la dermis, ésta se absorbe y entonces se va a presentar una hiperpigmentación posinflamatoria. Genéticamente, ¿qué vamos a tener en las alteraciones del pigmento? Bueno, podemos tener la presencia de algo que se llama mosaicismo, es decir, tenemos un individuo que puede estar compuesto de dos o más poblaciones celulares pero genéticamente heterogéneas y que proceden de un cigoto homogéneo. En palabras un poquito coloquiales yo siempre lo explico como que todos somos maíces o mazorcas pero tenemos también granitos de diferentes colores. Y esto, tanto a nivel embrionario, nos va a dar algunas características, por ejemplo, que en algunas alteraciones no tan comunes del pigmento tengamos esa hiperpigmentación o hipopigmentación siguiendo algo que se llaman líneas de Blaschko. Estas se establecieron en 1902 y van a reflejar el patrón embrionario de un crecimiento dorso-ventral y entonces vamos a tener verdaderas características tanto de hiperpigmentación como hipopigmentación en un paciente. Regresando a la hipopigmentación, en los trastornos congénitos, estos son ciertamente un poco más raros. Vamos a tener aquí algunos síndromes que les he listado en esta diapositiva, no vamos a ver todos obviamente. Los únicos que vamos a mencionar es el síndrome de los pelos plateados que cruza en algún momento con un retraso mental importante. La esclerosis tuberosa que en algún momento también vamos a ver nosotros como pediatras. El piebaldismo que no es tan común y el albinismo oculocutáneo. En el caso de los padecimientos adquiridos podemos tener la despigmentación inducida por algunos químicos, la hipomelanosis gutata idiopática que es principalmente dada por la radiación solar, el vitíligo que es bastante frecuente en la población pediátrica, la pitiriasis alba que es una enfermedad en donde uno de los encadenantes también es la radiación solar, la tinea versicolor en donde tenemos una hipopigmentación residual debido al daño del melanosoma provocado por la malacesia púrpura en donde entonces tenemos un factor etiológico que tratar y finalmente la lepra. En el caso de la hiperpigmentación dentro de las melaciones melanocíticas que podemos tener en cuenta a nivel epidérmico tenemos al nebo de Becker, al síndrome de Puch-Jeggers que también se asocia con algunas alteraciones a nivel digestivo, el síndrome de Leopard que en donde sus siglas van a contar también la presencia de léntigos además de algunas alteraciones a nivel interno, la neurofibromatosis, la hiperpigmentación posinflamatoria, el melasma y algunas alteraciones también metabólicas. Tenemos además la presencia en la hiperpigmentación de lesiones dérmicas que son bastante comunes que no requieren en sí tratamiento como son las manchas mongólicas y otras pigmentaciones dérmicas como el nebo de OTA y el nebo de HITO y el nebo azul. Y entonces vamos a empezar con algunas fotografías y casos en donde vamos a ver esas variedades de pigmento en donde podemos tener también la presencia de discromatosis, es decir, en algunas fases la presencia de hiperpigmentación y después de una hipopigmentación residual, como es el caso de la incontinencia pigmenti. Esta es una genodermatosis que no es tan común en donde nosotros vamos a tener una fase inflamatoria a nivel intraútero y cuando nace el paciente normalmente podemos tener esas lesiones que se encuentran ya en una fase que puede empezar a pigmentar pero con la presencia de ampollas previas y al desprenderse ya estas ampollas nos van a dejar estos residuos de pigmento. En el caso de la hipopigmentación comentaremos sobre el albinismo oculocutáneo que no es una enfermedad tan común, es un grupo raro de desórdenes que tienen ausencia de pigmento tanto en piel, ojos y cabello. Esta va a estar causada por la disminución o la ausencia de melanina y esto es a pesar de tener un número normal de melanocitos en la piel. Históricamente esta enfermedad se clasificó en albinismo oculocutáneo, tirosinasa positivo y negativo. Después se fueron descubriendo con el paso del tiempo las modificaciones en algunos lisosomas y en algunos gránulos de almacenamiento y prácticamente hemos llegado a esta clasificación en donde se observa que son trastornos de herencia autosómica recesiva donde podemos tener cuatro formas, la tipo 1 a la 4 en donde la primera es la más frecuente en donde podemos tener una ausencia o disminución de la actividad de la tirosinasa. La tipo 2 en donde tenemos una mutación en el gel P y la 3 y la 4 que son un poco más raras que las anteriores. El albinismo como tal puede estar presente al nacimiento, normalmente en población blanca la podemos tener uno en 20.000 pacientes y en negros es mucho más frecuente, uno incluso en 1.500. Estos pacientes van a tener prácticamente una piel blanca o discretamente bronceada cuando tenemos un caso de tirosinasa negativa. Pueden tener también el pelo blanco o discretamente café cuando tenemos casos de tirosinasa positiva. El color de los ojos puede ser traslúcido, puede haber aquí un aumento importante de la agudeza visual. Entonces es uno de los trastornos en donde no solamente es una situación de ver la piel blanca y ya, sino que tenemos que tomar en cuenta el que los pacientes puedan tener trastornos de agudeza visual, disminución de la misma, hay fotofobia, estrabismo y nystagmus. Entonces, obviamente el diagnóstico oportuno de esta, nosotros ver a un paciente ya con estas características, incluye el hacer envíos ya con otros subespecialistas para que podamos iniciar estos tratamientos o manejos de seguimiento para que el paciente pueda tener un buen desarrollo. Normalmente también tenemos algunos pacientes que pueden tener algunos cuadros hemorrágicos que se asocian con otros trastornos que son un poco menos comunes. Es importante además que a pesar de que el diagnóstico es clínico, bueno, a veces en la biopsia podemos tener melanocitos que estén presentes en número normal. A la microscopía electrónica podemos tener también melanosomas que estén presentes, pero en donde hay una reducción en la presencia de melanina. Y a los pacientes se les puede hacer también un test de tirosinasa en el vulvo piloso. A estos pacientes también es importante hacer una clasificación adecuada, ya que el pronóstico depende del tipo y grado de actividad de la tirosinasa. En ellos lo que hacemos también es, aparte de derivarlos, por ejemplo, a oftalmología, es importante también observar el cuidado que se tenga con el sol, porque son pacientes que son muy propensos a quemaduras solares. También pueden tener carcinoma de piel, se asocia a carcinoma de células escamosas con metástasis, carcinoma de células basales y melanoma típicamente amelánico, al no haber tanta presencia de melanina. Entonces es uno de los trastornos en donde se requiere seguimiento multidisciplinario. Otro de los síndromes que es un poco menos frecuente, pero que es importante recordar, es el síndrome del pelo plateado o los fenotipos de pelo plateado. Aquí vamos a tener alteraciones cromosómicas, en donde vamos a considerar al síndrome de Cediat-Higashi, al Griseli o el Ejalde, que se va a subdividir en dos tipos, y en uno de ellos que va a ser representado por una inmunodeficiencia severa, y al Griseli tipo 3, que prácticamente los pacientes sobreviven sin alteraciones. Este es otro grupo de enfermedades en donde es importante que nosotros hagamos un diagnóstico adecuado, una clasificación adecuada, para que nosotros podamos tener un seguimiento y un pronóstico adecuado. Este es un grupo de trastornos que se heredan por herencia autosómica recesiva. Normalmente son pacientes que van a tener el pelo gris o grisáceo o plateado. También van a tener la piel bronceada permanentemente, y normalmente tenemos quemaduras intensas después de una exposición solar. En el caso del síndrome de Cediat-Higashi, este va a ser dado por una mutación en el cromosoma 1 del LIST, en donde vamos a tener un defecto de la fagocitosis, en donde por lo tanto el paciente va a ser un paciente que clínicamente va a tener infecciones recurrentes. Son pacientes que cursan con trastornos muy importantes a nivel sistémico, en donde el tratamiento prácticamente es un trasplante de médula ósea, y desafortunadamente tenemos una muerte temprana dentro de este concepto de enfermedades. El síndrome de Griseli, en donde vamos a tener una mutación en el cromosoma 15, en donde también son pacientes que cursan con inmunodeficiencias severas clínicamente, también son pacientes que no ganan peso, no ganan talla, que tienen la presencia de hepatoesplenomegalia y la presencia de infecciones recurrentes. Desarrollan un síndrome hemofagocítico y también desafortunadamente muerte temprana, en donde el tratamiento también sería un trasplante. Observen el fenotipo, son pacientes que se ven como bronceaditos, vemos la piel, el pelo, perdón, que se ve como de una coloración dorada, dorada, perdón, plateada y grisácea. Otro de los trastornos de este grupo es el síndrome de Lehalde. Esta es una enfermedad que se le denomina también neuroectodérmica melanolisosomal. Aquí vamos a tener también una mutación en el cromosoma 15. Aquí es importante saber que los pacientes ciertamente no tienen tanto fenotipo característico, pero cursan con una alteración neurológica severa, con alteraciones oftalmológicas severas también, como la presencia de nystagmus, amaurosis y estrabismo. Son pacientes que cursan, sin embargo, sin inmunodeficiencias. Desafortunadamente tampoco hay tratamiento y se han también desarrollado casos de una muerte temprana. En ese mismo contexto de enfermedades tenemos al síndrome de pelos plateados, que es el griseli tipo 3. Este es lo contrario a todos los otros que vimos anteriormente. Aquí también vamos a tener una mutación en el cromosoma 15. Vamos a tener una situación en donde el paciente no va a tener tantas manifestaciones clínicas. No solamente vamos a tener fenotípicamente la presencia de pelos plateados. No va a haber retraso mental. El paciente cursa con una vida prácticamente normal. Sin embargo, es importante estar verificando la situación también de lesiones en la piel para prácticamente solamente dar un seguimiento y el pronóstico es llevar realmente una vida normal. Los diagnósticos también se pueden hacer a través de biopsias de pelo, en donde podemos diferenciar, por ejemplo, el síndrome de Shediat-Higashi con la presencia de gránulos de melanina que son pequeños e irregulares a través de todo el trayecto del pelo. Y el síndrome de Griseli, el ejalde o pelo plateado, vamos a tener también estos gránulos, pero de una manera más dispersa dentro del mismo folículo piloso. En el caso también de las hipopigmentaciones, una enfermedad que sí quiero mencionarles también y que como pediatra siempre vamos a tener también la oportunidad tal vez de ver y de diagnosticar nosotros antes de que lo haga alguna otra persona, es a la esclerosis tuberosa. Este es un desorden con un patrón de herencia autosómico dominante, en donde vamos a tener prácticamente una frecuencia entre 1 en 10,000 personas. También es una mutación genética y se desarrolla prácticamente por el desarrollo de amartomas en la piel, en el sistema nervioso central, a nivel de corazón, riñones, pulmones y hueso. Aquí la situación es que en la piel vamos a tener la presencia de manchas hipopigmentadas que van a ser de tipo lanceolado. Vamos a tener también la presencia de denomas sebáceos, tumores fibrosos y fibromas periunguales. Sin embargo, una de las principales manifestaciones y que puede estar incluso desde el nacimiento, es la presencia de esas manchas hipopigmentadas de tipo lanceolado que se pueden observar de manera más frecuente en el tronco del bebé. Prácticamente cuando nosotros hacemos una reanimación es importante que nosotros observemos de cabeza a pies la estructura y el fenotipo de nuestro paciente, de nuestro producto y en algunos casos puede estar presente desde el nacimiento o incluso desarrollarse antes del primer año de vida. Entonces es importante que nosotros como pediatras podamos ver y si visualizamos esta mancha, darle un seguimiento oportuno a nuestro paciente ya que se ha presentado hasta en el 90% de los casos desde el nacimiento. Obviamente es una enfermedad en la que no podemos darle marcha atrás, sin embargo podemos ir manejando a nuestro paciente de manera multidisciplinaria. En el caso de la esclerosis tuberosa, tenemos la presencia de angiofibromas en el 65 al 90% de los casos que se pueden desarrollar entre los 2 y los 6 años de vida. Podemos también tener la presencia de estas lesiones en el surco nasolabial, en las mejillas y en el mentón, el desarrollo de colagenomas que se desarrollan en la región lumbosacra, de fibromas ungueales, periongueales y gingivales que en algún momento también alteran la función de comida, de alimentación de nuestro paciente y en el caso de las ungueales y periongueales también la marcha. Entonces es importante que podamos dar un diagnóstico también oportuno para ir siguiendo a estos pacientes. Puede haber también retraso mental con la presencia de crisis convulsivas y puede haber afecciones al sistema nervioso central hasta en el 75% de los casos. Se han reportado además la presencia de amartomas renales en el 15% de los casos y la presencia de alteraciones oculares hasta en el 50% de los mismos. Por lo tanto, es un síndrome que requiere, una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario específico y que nosotros como pediatras podemos ir detectando desde edades bastante tempranas. Otra hipopigmentación que también hemos visto en pediatría con gran frecuencia es el nebo despigmentado en donde es una lesión hipopigmentada en donde no hay un predominio de sexo. Puede estar presente desde el nacimiento. Se puede presentar desde 1 en 75 personas. Aquí se propone la teoría de un mosaicismo pigmentario como lo comentábamos al inicio de la plática. Son lesiones que pueden estar presentes al nacimiento, son asintomáticas y pueden persistir toda la vida, pero no tienen como la misma característica de la lesión que vimos anteriormente. Esta se puede también localizar en cualquier topografía de nuestro cuerpo. También se le denomina neboacrónico, hipopigmentación levoide lineal cuando nosotros tenemos la distribución como si fuera en una línea a lo largo de un segmento de nuestro cuerpo. Este, como mencionaba anteriormente, es una lesión que puede ser congénita y es una ausencia segmentaria de pigmento en una distribución de una de las líneas de Blaschko. Son lesiones totalmente benignas y prácticamente observen el trazo que se puede dar. El diagnóstico diferencial se puede realizar con cualquier enfermedad hipopigmentaria como el vitíligo e incluso con la esclerosis tuberosa, a diferencia de que en la anterior solamente vemos lesiones como más diseminadas y en este caso podemos ver toda una línea de trazo. Cuando nosotros tenemos más de una lesión o muchas lesiones extensas en líneas que van a lo largo de las líneas de Blaschko, sí es importante que nosotros busquemos también alguna anormalidad en el pelo y también en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque todo viene finalmente de una misma capa embrionaria. A nivel histológico que vamos a encontrar, podemos tener una piel normal o con discreta disminución de los melanocitos. Si nosotros tenemos alguna duda diagnóstica, podemos nosotros revisarlo con una luz que es una luz como azul que vemos normalmente en la consulta dermatológica en donde vamos a acentuar esa despigmentación. Estas son lesiones que persisten toda la vida y en caso de que sea una lesión única no requiere tratamiento. En el caso de que sean varias lesiones, sí es importante hacer un rastreo y una, como mencionamos anteriormente, una revisión neurológica adecuada. Este es el caso de un paciente en donde también observamos este tipo de lesiones, observen esos trazos hipomelanóticos que están a lo largo de esas líneas de Blaschko. Es importante siempre que cuando nosotros revisemos a un paciente a nivel dermatológico, lo revisemos de cabeza a pies. Otra lesión que es hipopigmentada, tenemos al nebo anémico. Este es un área congénita rara de palidez en la piel que se puede presentar en zonas localizadas de baja perfusión. Puede estar presente al nacimiento y puede tener una distribución igual por sexo, pero es una lesión muy rara. Este se ha sugerido que es un incremento en la sensibilidad de algunos vasos sanguíneos a las catecolaminas vasculares y que van a permanecer permanentemente en vasoconstricción. Entonces, cuando nosotros vemos una lesión que puede ser hipopigmentada al nacimiento y que persista toda la vida, tenemos que hacer diagnóstico diferencial también con un nebo anémico. Aquí la diferencia es que cuando yo haga una estimulación sobre la lesión o sobre el nebo, toda la región periférica puede tener discreto eritema porque ahí sí hay una vascularización normal, pero donde está la lesión, justamente no la hay. Hay una vasoconstricción permanente, entonces vamos a tener eritema perilesional. Esta es una manera de diagnosticarlo de una forma bastante sencilla y es una lesión que tampoco va a requerir de tratamiento. El diagnóstico diferencial es con la esclerosis tuberosa, con el vitíligo, con la hipomelanosis, lo que les mencionaba anteriormente, el rascado va a inducir el eritema de la lesión. A nivel histológico, normalmente no se realiza biopsia, pero hemos encontrado número normal de vasos sanguíneos y de melanocitos y cuando normalmente hay estrés, bueno, se puede desarrollar también ese eritema dentro de la lesión. Otra de las enfermedades con hipopigmentación que es muy frecuente en la infancia es el vitíligo. Esta va a ser la presencia de manchas despigmentadas en donde también tenemos el riesgo o asociación con incremento en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, principalmente de la tiroides. Se ha visto que pacientes que tienen un vitíligo que no puede o que no remite en los primeros tres o cuatro meses después de un tratamiento dermatológico adecuado, tenemos también que investigar una alteración tiroidea, ya que se puede presentar hasta en el 30% de los casos. El vitíligo se puede presentar a cualquier edad. Normalmente la mitad de los casos inicia entre los 10 y los 30 años, entonces nos toca un buen pedacito de población pediátrica y es obviamente más notable en fototipos oscuros. Afecta hasta el 2% de la población. Es importante también comentar que hasta un 30% de los pacientes tienen un familiar de primer grado con vitíligo. Entonces, si te hay una carga genética importante. Se puede asociar también con otro tipo de enfermedades como enfermedades como diabetes mellitus y otros procesos autoinmunes. Y estos pacientes también tienen el riesgo de desarrollar vitíligo. El vitíligo como tal, se han propuesto muchísimos mecanismos que puedan causarlo. Entre ellos se ha propuesto la destrucción autoinmune de los melanocitos, el defecto en la estructura del funcionamiento del melanocito, un defecto en las defensas de los radicales libres en donde se va a ver disminuida la supervivencia del mismo, también las teorías donde aumentan los metabolitos autocitotóxicos, o bien el fallo de las membranas lipídicas en las proteínas del melanocito, y también en los defectos de los factores de crecimiento de los mismos. Todo va en contra del melanocito, incluyendo la destrucción neuroquímica, o bien se ha presentado también, o se han documentado casos de vitíligo después de algunas infecciones virales. Como mencionaba anteriormente, la historia familiar es importante. Es importante también comentar sobre el fenómeno de Kovner o isomórfico, y el que las lesiones también se puedan desarrollar secundarias, algún trauma o injuria en la piel. Es decir, pudo haber habido una fricción intensa, un traumatismo, o bien una cicatrización de alguna herida. Hay pacientes que también lo desarrollan secundario a la cicatrización de alguna cirugía, y lo desarrollan alrededor de la cirugía. Finalmente, todo esto se relaciona con un proceso importante de estrés a nivel celular. En la población pediátrica, estas lesiones se localizan principalmente en las zonas donde haya cierta fricción, o que haya cierto traumatismo repetitivo, por ejemplo, en las crestas ciliacas, en las articulaciones de los nudillos, en los tobillos, por ejemplo, y es muy frecuente también que lo veamos en zonas periorificiales naturales, como es el caso a nivel perianal, y a nivel de alrededor de las fosas nasales. En el vitíligo podemos tener también varios patrones, como la distribución en confeti, circulares y ovales. Dentro de los hallazgos asociados también al vitíligo, podemos tener cabello blanquecino o canas, también se ha asociado a otras enfermedades de la piel, como la alopecia areata. Algunos pacientes presentan alo nebo, que es la presencia de un nebo con un halo alrededor hipopigmentado, y también se comenta que puede haber hiper o hipotiroidismo hasta en el 30% de los pacientes con vitíligo. Dentro de las asociaciones raras, tenemos a la presencia de diabetes, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, algunas endocrinopatías, y el líquen escleroso. Observen estas fotografías en donde vemos la presencia de manchas hipopigmentadas y esta distribución también con ese fenómeno isomórfico que les comentaba yo anteriormente. Cuando nosotros tengamos duda en cuanto al diagnóstico, podemos ver también estas lesiones con una lámpara de GUT, en donde vamos a observar que esas lesiones pueden florecer o hacerse como más intensas. El diagnóstico diferencial es con lesiones que tengan hipopigmentación, como no es el caso de la pitiriasis salva, la tiña versicolor, la esclerodermia, la lepra, el nebo despigmentado, todas aquellas que puedan tener este tipo de lesiones hipopigmentadas. A la biopsia podemos observar la presencia de melanocitos ausentes y también es importante que si nosotros sospechamos de alguna endocrinopatía o que clínicamente sospechamos de algo más, enviarlo con un endocrinólogo y hacer también su perfil tiroideo. El pronóstico desafortunadamente de esta enfermedad, habiendo tantas teorías y tanta situación de estrés involucrado, no es predecible. Normalmente las lesiones pueden quedar estables por años o progresar rápidamente. Se ha documentado que el 30% de los pacientes puede tener algún grado de repigmentación incluso espontánea y se ha visto también que los niños tienen mejor pronóstico que los adultos y además menos asociaciones con otras enfermedades que la población adulta. El tratamiento lo podemos hacer nosotros con las primeras etapas. Nosotros manejamos principalmente esteroides de mediana y alta potencia. Es importante que como médicos tengamos cuidado con estos tratamientos ya que podemos tener también efectos secundarios propios de los esteroides tópicos como son la atrofia de piel, el desarrollo de telangiectasias, el adelgazamiento de la misma. Podemos también combinar estos tratamientos con estimuladores de medicamentos que se estimulan con la luz solar. Podemos también dar tratamiento con soralenos, que en este caso sería la esencia de lima. Y en pacientes, por ejemplo, que ya tienen etapas más desarrolladas o evolución más crónica, podemos usar también inmunomoduladores como el tipo del tacrolimus o el pimecrolimus. Se ha documentado también el tratamiento en pacientes mayores con injertos autólogos de piel. En este caso, en lo personal, yo no lo recomiendo porque si sabemos que se presentan con estrés en la piel, a la hora nosotros de hacer un autoinjerto, corremos el riesgo de que en la misma cicatrización se pueda desarrollar vitíligo. También en el caso del vitíligo en pacientes pediátricos, no se sugiere el uso de cámaras PUVA por el riesgo que se puede desarrollar después en cáncer de piel. Hemos comentado también anteriormente sobre la presencia del nebo de súton. Este es un lunar que se encuentra en el centro de una lesión con un halo hipopigmentado que está asociado a vitíligo. Normalmente es más frecuente en hombres que en mujeres. Se asocia con vitíligo hasta en el 20% de los casos. Pueden ser únicos también hasta en el 25% de los casos. Normalmente predomina en tronco y en espalda y per se es una lesión que no requiere tratamiento. Terminando también ya con las lesiones hipopigmentadas, vamos a tener a la hipopigmentación posinflamatoria o hipomelanosis posinflamatoria. Esta va a tener la característica de tener una disminución en la formación de melanina secundaria a una inflamación cutánea. Es decir, tenemos un proceso inflamatorio en donde vamos a tener la presencia de eritema, de rascado, pero una vez que la piel se desinflama, la piel puede tomar dos vías, una hiperpigmentación posinflamatoria o una hipopigmentación posinflamatoria. En el segundo caso, que es la hipopigmentación, normalmente vamos a ver que la piel se va a descamar también. Va a tener una recuperación un poquito más lenta, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial incluso con algunas tiñas. Entonces, esta es una condición en donde tenemos que tener una historia clínica de una inflamación previa para poder hacer el diagnóstico diferencial. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es incluso con la psoriasis o parasoriasis en la edad pediátrica. En caso de que nosotros hagamos alguna biopsia, vamos a observar disminución de la melanina, vamos a tener la presencia de abundantes queratinocitos e infiltrado inflamatorio, pero como les mencionaba anteriormente, esta situación puede resolver gradualmente incluso en algunos meses. Los diagnósticos diferenciales ya los comentamos anteriormente. Una de las enfermedades más comunes con hipopigmentación es la pitidiasis alba. Esta es muy frecuente en la población pediátrica. Sí involucra la presencia de inflamación y alteración de la pigmentación y pueden ser lesiones que permanecen de meses a años en los pacientes. No hay diferencia en el sexo. Normalmente se desarrolla esta alteración entre los 13 a los 16 años de edad. Es mucho más marcada en población mestiza y la etiología se dice que es similar a la dermatitis atópica. Uno de los factores principales en esta enfermedad es la exposición al sol previa. Es muy frecuente en nuestra población. La gente lo relaciona con datos de insuficiencia hepática. Es cuando dicen que también les faltan vitaminas, tienen alteración en el hígado, le llaman comúnmente giotes, pero prácticamente se debe a una piel muy sensible que incluso se ha desarrollado mucho en pacientes con dermatitis atópica. Algunos autores lo consideran incluso una subvariedad de dermatitis atópica. Va a estar caracterizada clínicamente con la presencia de máculas hipopigmentadas que pueden estar localizadas principalmente en zonas fotoexpuestas. Pueden estar mal delimitadas, pueden tener una fase previa de discreta inflamación y descamación furfurácea en donde entonces el diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer incluso con algunas tiñas. Algunas lesiones pueden persistir incluso hasta la edad adulta. El paciente puede referir discreto plurito y pueden ser de una a muchísimas más lesiones. El diagnóstico diferencial sigue siendo con todas las enfermedades que presenten estas hipopigmentaciones. A la microscopía normalmente observamos melanocitos reducidos, pero no se desarrolla esta técnica como una técnica diagnóstica que sea como de cajón en estos pacientes. Es una enfermedad totalmente benigna, autolimitada, puede desaparecer con la pubertad y normalmente el tratamiento es conservador en donde damos medidas de higiene contra la luz solar, una aumentación adecuada y en algunos casos damos la presencia de queratolíticos para poder favorecer esa descamación fisiológica. Entrando a lo que son los trastornos de la hiperpigmentación, vamos a ver que aquí va a suceder lo contrario. Vamos a tener un incremento de la melanina y esta puede ocurrir por dos mecanismos. Incremento de los melanocitos en la epidermis, en donde se va a producir hipermelanosis melanocítica o un número normal de melanocitos en la epidermis, pero con un incremento en la producción de los acúmulos de melanina produciendo una hipermelanosis melanótica. En el caso de las enfermedades de hiperpigmentación, quise aquí mencionar a una enfermedad que normalmente no es tan difícil, algunos lo hemos visto ya mucho en pediatría, que es la neurofibromatosis. Este va a ser un trastorno multisistémico que va a comprometer a los derivados neuroectodérmicos y mesenquimatosos, es decir, se va a presentar tanto en piel como en tejidos blandos. Se han clasificado hasta ocho tipos de neurofibromatosis con un patrón de herencia autosómica dominante. Los que más observamos nosotros en la infancia son los tipos 1 y 2. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver la presencia de manchas café con leche, que son estas lesiones que podemos observar en donde vamos a tener esas manchas hiperpigmentadas, no tan oscuras, la mayoría de forma redonda o lanceolada. También se les denomina pseudoephélides y estas desafortunadamente, con el transcurso de los años, pueden desarrollarse en neurofibromas. Normalmente la disposición de estas lesiones es al azar. En niños prepúberes, si nosotros vemos 6 o más manchas de 5 milímetros, es más que nada un diagnóstico presuntivo. Si yo veo una sola mancha, lo puedo calificar como una lesión benigna o un lunar en mancha de café con leche. Pero cuando yo empiezo a ver más manchas y con más tamaño y que conforme el paciente va creciendo, se van desarrollando, es mi obligación descartar una neurofibromatosis. Es importante también comentarles que a nivel oftalmológico podemos también tener lesiones en donde es un diagnóstico ya definitivo el que nosotros encontremos la presencia de nódulos de LISH a nivel oftalmológico. Vamos a tener también a este nivel algunas alteraciones como facomas, glaucoma y neurofibromas en los párpados. Hay un signo que se desarrolla también en la neurofibromatosis que es el signo de Crow. Antes se decía que era un dato patognomónico de la neurofibromatosis. Ahora se dice que no lo es, pero puede estar presente casi siempre en todos los pacientes que ya son de edades escolares y que tienen esas manchas café con leche a nivel de la axila. Por todo lo que hemos comentado, bueno, es una enfermedad que requiere un tratamiento también multidisciplinario, una derivación oportuna y prácticamente que esté en seguimiento por neurología y por oftalmología. Otra de las enfermedades en donde tenemos hiperpigmentación es la incontinencia pigmenti o la incontinencia pigmentaria. Aquí vamos a tener lesiones cutáneas hiperpigmentadas que comentábamos anteriormente pueden seguir las líneas de Blaschko y que son precedidas por otro tipo de lesiones inflamatorias. Esta se presenta primero como una fase inflamatoria en donde vamos a ver la presencia incluso de algunas ampollas, algunas lesiones verrugosas e hipocrómicas que después se van transformando en lesiones pigmentarias. Puede haber aquí también involucro al sistema nervioso central. Entonces el paciente en algún momento puede cruzar también con crisis convulsivas, retraso mental y ataxia cerebelosa, pero en un porcentaje mucho menor que en la neurofibromatosis. Otro trastorno de hiperpigmentación es la hiperpigmentación posinflamatoria. Esta es una hipermelanosis que se va a presentar debido a la formación de melanina y depósitos de acumulos de melanina posteriores a un proceso inflamatorio. Lo que comentábamos anteriormente, una vez que la piel se desinflama puede tomar dos vías, hiper o hipo. Y este es el caso de una hiperpigmentación inflamatoria. Este se va a dar en lesiones donde hubo alguna abrasión, alguna inflamación y esta se presenta muy frecuentemente, por ejemplo, en pacientes lactantes en donde las calcetitas o la ropa les quedan un poco justas. No nos damos cuenta de que esto sucede y de repente los papás ven las lesiones o las manchas lineales hiperpigmentadas y acuden a consulta. El diagnóstico diferencial de esta pues es también con algunas anomalías endócrinas, algunos tumores productores de hormonas, en hipertiroidismo, hemocromatosis. El pronóstico es pues totalmente benigno. Las lesiones pueden desvanecerse de manera gradual en meses e incluso hasta el año o dos años de edad. Algunas pueden persistir si es una lesión totalmente más profunda y pues podemos dar como tratamiento conservador solamente la humectación. En dado caso que tengamos alguna eritema todavía residual, podemos dar un esteroide tópico de baja potencia como es el tipo de la hidrocortisona al 1% y protector solar para evitar una hiperpigmentación mayor. Otra hiperpigmentación importante es la hiperpigmentación lineal neboide. También se le denomina hipermelanosis lineal o serpinginosa. Esta va a ser una discreta pigmentación a nivel congénito que es benigna que también va a seguir nuevamente lo que comentábamos anteriormente, esas líneas de Blaschko resultado de un nosaicismo pigmentario. También se le denomina hiperpigmentación en patrón de cebra. Por lo tanto, como es una pigmentación congénita, obviamente que sigue estas líneas, va a estar presente desde el nacimiento, se va a ir haciendo a veces un poquito más evidente por el mismo bronceado de la piel que se va dando con el crecimiento, no hay predominio del sexo, es un poco más raro pero es el resultado de ese nosaicismo. Y normalmente se desarrolla durante la embriogénesis, puede en algún momento haber alguna asociación que se ha documentado con defectos cardíacos, neurológicos y músculos esqueléticos. Entonces, también vemos esta enfermedad y es importante dar un seguimiento pediátrico adecuado. Otra de las hiperpigmentaciones más frecuentes es la mancha mongólica. Esta es muy común, es un acúmulo de melanocitos a nivel de la dermis, por eso se ve como grisácea o como azul, no se ve como tal café clara. Se da hasta en el 50% de población hispana, 95% de fototipos más oscuros y hasta en el 80% en población asiática. Normalmente esta lesión se va a localizar a nivel sacrocoxigio y cuando está fuera de este sitio se le denomina mancha mongólica aberrante. Normalmente puede desaparecer hasta los 7 años de vida. Es importante que nosotros hagamos diagnóstico diferencial más que en esta topografía en las aberrantes ya que en algunos momentos se hace el diagnóstico diferencial incluso hasta con abuso o con violencia al menor porque muchos papás también llegan con la situación de que ese moretón pues no estaba ahí o bien que si realmente el paciente sea un paciente maltratado y tengamos que hacer estos diagnósticos diferenciales. Normalmente son lesiones que no van a malignizar, son totalmente benignas. Otra de las hiperpigmentaciones que quiero considerar es el nevodeota. Normalmente esta es una lesión que se va a encontrar a nivel de la cara. Fue descrito en 1939, es una mancha facial unilateral que va a afectar la primera y segunda rama del trigémino, también tomando en cuenta el ojo. Predominan en el sexo femenino y en la mitad de los casos se puede presentar desde el nacimiento. Es una lesión que no es ciertamente maligna, prácticamente el diagnóstico es clínico, el pronóstico es bueno, sin embargo es importante dar también seguimiento a nivel oftalmológico para poder hacer una medición de la presión intraocular en el ojo. El tratamiento lo damos en edades más avanzadas a nivel estético con la aplicación de láser en donde nos permite disminuir la mancha hasta en un 90% de los casos sin tener alteraciones en la piel. Otra hiperpigmentación es el nevodeito. Este es también una lesión dérmica que se va a localizar en el hombro más o menos en la región acromioclavicular deltoidea y escapular y se puede asociar también con el nevodeota. Se han reportado aquí sí transformaciones malignas. Entonces es importante también dar un seguimiento adecuado. Como conclusión vamos a ver que los trastornos de la pigmentación son un grupo muy diverso y heterogéneo que pueden ir desde simple marcas al nacimiento o características locales o raciales hasta enfermedades sistémicas que realmente necesiten un seguimiento multidisciplinario. Por lo tanto es importante reconocerlas identificarlas ya que algunas van a requerir tratamiento y otras simplemente no lo van a requerir. Muchísimas gracias y como siempre estoy para servirlas. Muchas gracias doctora Nayel muy didáctica muy completa su presentación le agradecemos mucho el estar con nosotros por obvio de tiempo vamos a saltar las preguntas ahorita nada más le pido de favor si nos apoya en el chat para contestar alguna duda que hubiera sin problema doctor muchas gracias muchas gracias doctora muy amable de su parte y bueno vamos a continuar nuestro programa me da mucho gusto presentar a la maestra en ciencias Gabriela Pardo Rosich la maestra Gabriela Pardo es licenciada en química de alimentos regresada de la facultad de ciencias químicas de la universidad lasalle ella tiene maestría en ciencias en farmacología clínica de la facultad de ciencias químicas de la universidad lasalle su tesis de posgrado la hizo sobre genética toxicológica y se tituló con mención honorífica y ella ha sido coordinadora de la unidad de farmacología clínica del hospital general de méxico doctor eduardo lisiaga en donde se realizaban pues estudios clínicos de tamiz metabólico y genético neonatal además de farmacovigilancia actualmente ella es asesora nutricional señor de nuestra nutrición y la la invitamos a dar esta plática por su trayectoria en la química en las ciencias farmacológicas y el tema que nos va a dar es genética toxicológica bienvenida maestra Gaby adelante muchas gracias doctor si me escuchan bien muy bien perfecto ya se ve mi presentación si se ve muy bien y se escucha bien perfecto muchas gracias bueno pues mucho gusto soy Gabriela Pardo Rosich muchas gracias por la invitación al doctor Víctor Manuel Gutiérrez un placer estar aquí con ustedes y bueno mi plática va a ser de genética toxicológica y la voy a llevar más a la parte pediátrica la genética toxicológica es la ciencia que se encarga de estudiar a los agentes químicos físicos y biológicos que le causan un daño al material genético no sólo al DNA o al RNA sino también a todas las enzimas involucradas en el dogma central de la biología molecular analiza el mecanismo de acción por la cual causa daño y las consecuencias sobre el organismo por lo que se puede dar la mutagénesis reparación del daño el desarrollo de un proceso canceroso o sea la carcinogénesis y las consecuencias sobre la descendencia que es la teratogénesis entonces bueno bien sabemos que el material genético son compuestos que contienen información genética de una forma de vida orgánica los más conocidos es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico el ADN es una cadena bicatenaria es decir tiene dos cadenas que se conforma de un grupo fosfato una azúcar desoxirribosa cuatro bases nitrogenadas entre ellas las púricas adenina guanina y las pirimídicas timina y citosina a diferencia del ADN tenemos al ARN que es una cadena monocatenaria monocatenaria y el azúcar es la ribosa y va a diferenciarse con el ADN con la parte del uracilo el dogma central de la biología molecular que se los acabo de comentar es justamente este proceso en el cual el ADN se pasa a ARN y eso a su vez se va a formar aminoácidos que son los monómeros de las proteínas alguna parte de este proceso también es a la inversa por lo cual también puede haber una transcripción inversa de la ARN al ADN cuando alguna molécula va a causar daño justamente a esta parte del proceso puede causar daño en el ADN ARN monómeros de la proteína que son los aminoácidos o en la proteína tal cual y las todas las enzimas que van a estar involucradas en este proceso bien sabemos que el material genético va a formar a lo que ya son los cromosomas que ya están en el núcleo celular entonces si el cromosoma también se ve afectado también sería parte del daño al material genético ¿qué puede dañar al material genético? bueno pueden ser muchas cosas que unas ya las sabemos como son más conocidas como el humo de cigarro ¿no? el fumar las radiaciones ionizantes la contaminación la luz ultravioleta pero también tenemos el proceso del metabolismo de digestión los procesos inflamatorios todos estos van a causar radicales libres radicales libres que son primordialmente especies reactivas oxigenadas y nitrogenadas las oxigenadas son las que más causan daño al material genético ¿cómo se va a formar este proceso de mutación? bueno pues si vemos aquí a la ADN el daño puede ser que llegue una molécula y dañe en una parte monocatenaria o sea solo una cadena puede haber una molécula que se ensamble justamente en toda la parte del ADN haciendo un daño bicatenario puede haber metilaciones incongruentes dentro de la secuenciación genética o también puede dañar todas estas enzimas involucradas en el enrollamiento y lectura del ADN como lo que es la topoisomerasa principalmente la 2 el ADN polimerasa las helicasas etcétera entonces si cualquiera de estas enzimas son modificadas en su síntesis en su hidrólisis o algo así todo esto va a ser involucrado en un daño al material genético y va a tener una consecuencia hay muchas pruebas químicas que pueden determinar que puede causar justamente estos daños al material genético o que moléculas pueden causar una protección a daño al material genético hay muchas cosas obviamente en Facebook y todo que luego ven las personas y llegan a generar respuestas incorrectas de que si por ejemplo un alimento es carcinogénico o si otros alimentos te curan contra el cáncer bueno toda esa parte y yo realicé estas pruebas puedo decirles que determiné que no solo el alimento en general puede quitarte una mutación genética o protegerte o que químicos pueden causar este daño al material genético yo más bien siento que son moléculas determinadas las que pueden generar estos cambios las pruebas bueno pueden ser in silico pueden ser in vitro in vivo desde pequeñas drosofilas la mosca de la fruta pueden ser también ya en a nivel murino ratas ratones o ya puede empezar a crecer con mamíferos incluso en seres humanos existe por ejemplo el ensayo de cometa AIMS las agarraciones cromosómicas ensayos con transgénicos intercambio de cromátides hermanas los micronúcleos que es a lo que más me he dedicado y mutaciones genéticas aquí podemos determinar si un compuesto químico físico o biológico pueden causar mutaciones al ser humano o algún ser vivo y bueno específicamente al material genético en cuestión de los micronúcleos por ejemplo podemos observar que una parte por ejemplo en la parte de la sangre cuando está los eritrocitos ya son enucleados a la hora de pasar a sangre periférica se les quita el núcleo entonces si yo observo ante el microscopio a la sangre periférica a los eritrocitos si todavía prevalece un núcleo que es de menor dimensión se le denomina micronúcleo y un aproximado en mil eritrocitos policromáticos si hay un número elevado de 10 o más micronúcleos significa que hay una alteración al material genético bueno entonces tenemos la producción de radicales libres por n cantidad de compuestos físicos químicos y biológicos que van a causar un daño al material genético pero esto va a pasar desgraciadamente todo el tiempo todo el tiempo nuestro material genético está siendo mutado y está siendo afectado por todo lo que tenemos a nuestro alrededor pues vivimos en ciudades contaminadas tenemos algunos aditivos en acceso en los alimentos algunos fuman a veces tienen enfermedades crónicas diabetes etcétera entonces qué va a pasar con el daño al material genético por qué la mayoría de la población no genera estas enfermedades y bueno la principal respuesta es que hay un método de reparación del material genético todo el tiempo estamos mutando pero lo estamos resolviendo nuestro nuestro organismo está reparando ese material genético debido a que las lesiones son mínimas la segunda forma de reparación de cuerpo es la puerta de la muerte celular de forma apoptótica es decir va a destruir a la célula dañada y ya no va a generar pues un mayor problema porque ya va a haber una muerte celular y la más peligrosa sería la parte de la mutagénesis ya que bueno puede generar lo que es la carcinogénesis la teratogénesis infertilidad esterilidad etcétera qué es la mutagénesis una mutación es cualquier alteración permanente del material genético es decir que si una célula está afectada lo principal que va a pasar es que las células hijas también van a estar afectadas por este por este daño esa respuesta ya se va a ver a toda la parte exponencial de las células hijas los mutágenos son agentes físicos químicos y biológicos que van a afectar al DNA físicos por ejemplo las radiaciones ionizantes químicos como la gas gas mostaza varios fármacos se encuentran aquí también biológicos como los virus y los radicales libres son los principales átomos o moléculas que contienen electrones no apareados y como no están apareados los electrones todo el tiempo van a estar buscando a qué compuestos se les pueden pegar entonces si se le pega a un DNA a una enzima ADN polimeras etcétera pues va a generar la mutagénesis bueno justamente en este slide me gusta luego ver la cara de todas las personas pero bueno desgraciadamente por la pandemia se está haciendo en línea y aquí siempre hay mucho cuestionamiento y me dicen oye Gaby ¿qué me puede causar cáncer? que yo como química de alimentos siempre me preguntan eso entonces bueno lo que les puedo decir principalmente es que hay que vivir hay que tratar de estar lo menos apegado a ver etiquetados como en una forma obsesiva pero si es bueno saber más o menos qué aditivos pueden causar cáncer entonces esto es importante que lo sepan ustedes como profesionales de la salud y también se lo puedan decir a las mamitas que tienen niños y todo pues que sepan cómo tienen que alimentarse obviamente la estandarización a nivel nutrimental es decirles la parte del contenido energético pero yo como química de alimentos les puedo dar varias recomendaciones número uno toda esta parte que están viendo acá es un proceso que se llama la reacción de Mylar que va a haber un compuesto que se llama base de shift productos Amadori y todos estos compuestos son muy carcinogénicos que se encuentran cuando asamos carnes esta parte negrita de las carnes desgraciadamente es un proceso de carbonización y está presente una proteína con un carbohidrato a exceso de temperatura generando la reacción de Mylar eso es carcinogénico obviamente hay dosis y también el DNA se está reparando pero es importante saber que esto existe una probabilidad a que se mute nuestro material genético en cuestión de los aditivos créanme que los alimentos que están que son procesados que tienen etiquetados que están bajo la normativa pues son de más confianza sin embargo siempre lo que les digo es que nunca abusen de un mismo alimento procesado en la misma semana o sea una cosa es que yo como química de alimentos formule por ejemplo un embutido que tengo que ponerle nitritos y nitratos que son conservadores que a una dosis muy alta pueden causar cáncer digamos que si yo creo un embutido no va a pasar eso es inocuo no causa daño pero si estos aditivos son consumidos en el desayuno en la comida y empiezan a mezclar un poco de jamón un poco de salchicha un poco de chorizo lomo etcétera ya toda esa carga en la parte sanguínea pues bueno puede generar una mutación en cuestión de los colorantes como química de alimentos les puedo decir que es una pena la normatividad no me refiero a la norma esa está bien hecha el problema son los productos artesanales en pastelería hay muchos colorantes de tonos pastel que son carcinogénicos los únicos permitidos son el azul 1-2 el amarillo 5-6 y el rojo ayura que es el número 40 dióxido dióxido de titanio que causa colores blancos por ejemplo en los chicles y todos los colores naturales incluso el axiota y todo eso son o cochinilla son productos naturales pero si hablamos de artificiales los únicos permitidos es azul 1-2 amarillo 5-6 y rojo ayura número 40 qué va a pasar cuando hay un daño al material genético este va a haber principalmente daños en las células en cuestión somática va a haber transformaciones malignas enfermedades crónico crónico degenerativas como lo que es el cáncer el parkinson el aizheimer en cuestión de las germinales va a haber una imposibilidad para procrear y generar esterilidad e infertilidad y lo que vamos a ver en esta presentación que son las alteraciones en la descendencia malformaciones que es la teratogénesis también les mencionaba que los medicamentos pueden ayudarse de este proceso genético-toxicológico para que funcione de forma correcta muchos fármacos principalmente en la parte de contra cáncer es por ejemplo este que es la daunorubicina o la doxorubicina utilizado en melanomas bueno la forma de de generar la muerte celular de una célula errónea carcinogénica es generando principalmente aquí digo toda la parte de el cascadeo molecular está implicado en la muerte celular pero aquí principalmente podemos dar un daño al DNA por la reacción de fenton y por una lipoperoxidación esto va a generar radicales libres oxigenados que van a atacar a la célula maligna pero desgraciadamente no va a discernir entre la mala y la buena y por eso las reacciones secundarias a nivel oncológico son tan fuertes porque los radicales libres van a atacar a todas estas células hay compuestos que ya pueden discernir un poquito más entre las células malignas pero obviamente faltan muchos estudios al respecto la antimotagénesis son todas estas moléculas que van a prevenir y van a reducir el daño al DNA y como principales ejemplos tenemos a los antioxidantes tienen un efecto genoprotector la clasificación de estos antimotágenos son los desmutágenos que van a actuar fuera de la célula van a prevenir de esa mutación y los bioantimotágenos que ya van a actuar dentro de la célula y con la parte del DNA los principales antioxidantes que se deben consumir es el betacaroteno vitamina A la vitamina C la E en cuestión de los minerales el hierro y el selenio son los principales antioxidantes pero existen otras moléculas que pueden ayudar justamente al daño por los radicales libres como son las jantonas preniladas de divenzopirenos también tenemos pues la parte del resveratrol en la uva los licopenos en el jitomate etcétera bueno aquí mis recomendaciones es de que por ejemplo algún día bajen esta tabla es el índice o tabla ORAC que es la capacidad antioxidativa contra radicales oxigenados y aquí tenemos estas tablas que pueden ver qué alimentos o qué frutas y verduras causan más protección al material genético les puedo decir a simple vista por lo que yo he estudiado es que todas estas frutas que desgraciadamente son las más caras como el acai goji mangostán que ya se cultiva en Chiapas granada todo lo que es la frambuesa mora arándano rojo cereza etcétera tienen un índice ORAC muy elevado así que nos protege más que otras frutas sin embargo lo que yo les tengo que decir es que si uno genera un plan de alimentación para un niño o para cualquier persona tiene que haber una mezcla de frutas y verduras es importante que sean de colores diferentes ¿por qué de colores diferentes? la razón es porque cada color diferente normalmente son antioxidantes diferentes y van a atacar de forma diferente a varios radicales libres ya sea con átomos o compuestos una estructura química diferente o dentro de procesos diferentes por eso es importante cada día todos los días comer frutas y verduras al menos tres o más de colores diferentes yo por ejemplo hice aquí un artículo científico citotoxic potential of mangosteen juice in most peripheral red blood cells en donde yo utilicé mangostán de chiapas y también un jugo que existe y les puedo decir que si me protegió a nivel murino contra el material genético entonces si no tenemos esas frutas obviamente en el supermercado pues mi consejo es ocupar frutas normales pero sin una concentración más elevada teniendo cuidado que el exceso de fibra también pueden causar problemas gastrointestinales hay que equilibrar siempre hay que equilibrar un plan de alimentación también los medicamentos es muy importante los que damos también ver que puede mal absorber por ejemplo hay muchos antioxidantes vitaminas y minerales que pueden ser mal absorbidos por culpa de los de los fármacos aquí les pongo una tabla la heparina daña la vitamina D los diuréticos al calcio potasio magnesio la isoniazida alaniacida y a la piridoxina etcétera entonces cuando damos un medicamento también es importante ver en un plan de alimentación que tenemos que añadir de más entonces bueno como resumen de la parte de genética toxicológica tenemos que hay muchos compuestos que pueden generar una producción de radicales libres si se producen puede haber una reparación una muerte celular o una mutagénesis cuando hay un daño al DNA pero afortunadamente existe la antimutagénesis como ejemplo los antioxidantes que van a evitar el daño al DNA como neutralizando al poder de los radicales libres porque inmediatamente se pegan a ese electrón no apareado generan un compuesto que es más fácilmente excretado o utilizado de una forma diferente pero no dañina entonces también se habla de muerte y proliferación celular este es un tema que está dentro de la genética toxicológica porque la muerte celular puede haber de muchas partes que es la apoptosis la autofagia necrosis oncosis necroptosis piroptosis catástrofe mirótica y la mitopsis la principal es la apoptosis o muerte es el lugar programada entonces bueno tenemos varias moléculas como la pro caspasa 3 el smart diablo las caspasas 3 tenemos por ejemplo el natural killer y todo que la p53 que pueden causar la activación de la apoptosis entonces bueno todo lo que pasa de irritaciones drogas anticancer calor el rayo ultravioleta van a encender y se van a activar todas las células apoptóticas entonces ahí va a ser justamente cuando se rompa el proceso de probable carcinogénesis en una célula entonces así se va a proteger el cuerpo se va a activar todo el cascadeo apoptótico hay varias inductores como el factor de necrosis tumoral el ligando de FAS y hay muchas más por aquí por ejemplo señalé el calcio porque el calcio bueno en la cuestión de los micronutrimentos si hay un déficit pues obviamente estos métodos de protección no se van a poder realizar de una forma correcta siempre vemos al calcio como un protector o una bueno para una formación correcta ósea pero no muchos sabemos que el calcio no solo sirve para estos procesos también es un inductor apoptótico muy importante por lo tanto una deficiencia de calcio por una deficiencia por ejemplo de vitamina D que hace que impida que el calcio se absorbe bueno pues puede causar que no exista una apoptosis normal en el proceso genético toxicológico y pues puede quedar muy desprotegido el cuerpo entonces bueno existe la proliferación celular el cuerpo pues va a generar estas células y va a haber la apoptosis si hay un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis puede haber una citotoxicidad y generar una mutación genética entonces siempre como muchas enfermedades si hablamos de genética toxicológica la palabra clave para equilibrio es entre apoptosis y proliferación celular como para la diabetes es un equilibrio calórico si hablo más bien de la parte genética toxicológica es apoptosis contra proliferación celular hablando de teratogénesis que es una consecuencia de una mutación es la alteración morfológica bioquímica o biofuncional inducida durante el embarazo y bueno pues que va a generar malformaciones de tipo de clasificación de focomelias o retraso en el desarrollo del comportamiento en la historia bueno es imposible no mencionar a la famosa talidomida que es un fármaco para evitar náusea que se administró dentro de los años 58-63 que causaron pérdidas en extremidades de los niños y es porque el fármaco tenía un efecto teratogénico por eso es muy importante realizar ahorita las pruebas tanto preclínicas en al menos tres modelos animales y luego la parte clínica con las cuatro fases posteriores y bueno en Chernobyl el accidente nuclear que también causó pues malformaciones en los niños en embarazos posteriores a este año pues es algo importante dentro de la parte de teratogénesis y cómo saberlo para evitarlo los factores de riesgo de una teratogénesis pueden ser del tipo infectocontagiosos como la toxoplasmosis la varicela la listeria pero también los tanos nutricionales una desnutrición y una deficiencia de folatos o de vitaminas minerales y antioxidantes pueden generar teratogénesis adicciones medicamentos si también por ejemplo estamos en contacto con pleguicidas con rayos X hereditarios antecedentes ginecobstétricos o enfermedades materna crónicas como la endocrinopatía diabetes obesidad e hipertensión entonces bueno existe una norma para la teratogénesis es la 034 por si alguien quiere ahondar más en tipos de normas para justamente clasificar a este problema si ya vemos nutrición durante el embarazo y la lactancia ya como profesionales de la salud tenemos que saber que obviamente ustedes ven niños aquí la mayoría son pediatras pero si hay una desnutrición importante durante la etapa del embarazo y también durante la etapa de lactancia pues se pueden ver muy afectados los niños porque va a haber una modificación en el crecimiento y desarrollo del feto por ejemplo en mujeres embarazadas se necesita una suplementación pues importante que si supere algunos niveles por ejemplo de hierro de ácido fólico el ácido fólico pues muy importante antes de los tres meses del embarazo también en la parte de lactancia aquí me puedo aquí me puedo enfocar más en ustedes porque ustedes ya ven a la mamita que se embarazó ya con su niño y ya está dando la lactancia materna algunas desgraciadamente no regresan con el ginecob etcétera y se quedan con ustedes y les preguntan a ustedes entonces es importante que sepan y obviamente si lo saben que se necesita una suplementación muy fuerte durante la lactancia materna que no es un plan de alimentación correcto no va a llegar a esos niveles por ejemplo el 200% extra de DHA de ácido fólico 25 de yodo 93% de vitamina 86% es imposible que un buen plan de alimentación llegue a esos requerimientos porque si realmente llega a esos requerimientos pues induciríamos a una obesidad porque va a haber una carga calórica importante entonces hay que suplementarla con un micronutrimento por aparte hay datos muy importantes en qué pasa cuando hay una nutrición materna de eficiencia en los niños entonces obviamente pues va a haber un crecimiento y desarrollo deteriorados en los niños la programación metabólica incorrecta inmunológica incorrecta y defectos en el nacimiento en el lactante y en el niño igualmente pero cuando este niño ya crece también se ha visto que la pérdida de IQ va a ser muy importante entonces hay estudios que por ejemplo que algunas cárceles hicieron muy 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 grande con una cantidad importante de sujetos de investigación donde vieron que la que siempre estuvieron sujetos a una desnutrición y su mamá también tuvo una desnutrición importante cuando estaban embarazadas entonces esto al niño pues no solo le va a generar problemas en crecimiento y en desarrollo en cuestión físico también va a generar problemas psicológicos pérdida de IQ obviamente el desarrollo cognitivo deteriorado que va a causar que al gato pues no sea bueno en la escuela y que desgraciadamente pues pueda irse por el mal camino en adultos bueno pues ya si hubo una desnutrición materna deficiencia deficiente o sea desde el embarazo ya se va a empezar a programar esta situación por genética y por genómica pues se van a generar la enfermedad cardiovascular síndrome metabólico diabetes del tipo 2 osteoporosis y obesidad entonces por eso es bien importante que desde el embarazo haya una nutrición correcta y ya en la niñez también exista esta parte correcta por eso es importante fijarnos en todas las etapas y poner los IDRs de vitaminas y minerales correctos también hablando de genética toxicológica pues un tema es el cáncer y si hablamos de mujeres embarazadas pues se puede ir a los niños con una transmisión vertical de cáncer obviamente esto en probabilidad es muy poca pero sí existe por ejemplo hay melanomas con metástasis a placenta y feto linfomas y leucemias causando 6 casos en fetos 1 de cada 1000 o carcinomas metatásticos trasplacentarios que bueno que también puede causar que una deficiencia de antioxidantes de la mujer embarazada pues se vaya hacia el feto entonces por eso es importante el ácido fólico para evitar el daño al tubo neural para evitar anemias se tiene que dar antes de los 3 meses del embarazo y durante el embarazo pero también es importante que sepan que tiene que ser durante la lactancia obviamente ya un daño al tubo neural pues no va a pasar nada si hay una deficiencia en la lactancia pero sí un nivel de desnutrición importante en el ácido fólico las funciones es la hematopoiesis la proliferación celular cuando ya hablamos de todas estas palabras de que por ejemplo que son cofactores que participan en la biosíntesis del DNA y del RNA que también por ejemplo acá puede mencionar que el ácido fólico va a estar dentro del proceso del dogma central de la biología molecular entonces una deficiencia de este ácido fólico va a causar errores en el dogma central no tanto de tipo o sea sí del tipo genético y también genómico por ejemplo con la mutación de C677T con el metil N-tetra hidrofolato reductasa justamente esa es una enzima dentro del dogma central entonces si hay una deficiencia del ácido fólico no va a generar una buena respuesta y de ahí va a haber una mutación y esa mutación va a generar por ejemplo el daño tubo neural la acción de los foratos pues principalmente va a ser metilar al ADN eso es lo que va a pasar dentro del dogma entonces sin este ácido fólico sin esta molécula pues no va a haber esa metilación correcta ni expresión genómica ni genética correcta entonces va a pasar el daño al tubo neural o las anemias como les decía hay planes de alimentación y uno puede decir y fácilmente sacar de internet que y por eso puse así como si fuera de internet tal cual porque el ácido fólico podemos verlo con alimentos y dicen bueno es que ¿por qué Gaby no le damos hígado de pollo de res a las mujeres embarazadas si contiene el nivel de ácido fólico correcto? la respuesta es que por ejemplo el hígado de pollo de res y de carnero tiene vitamina A en exceso entonces siempre hay que buscar los IDRs correctos una vitamina A en exceso durante el embarazo también puede generar mutaciones genéticas entonces todo tiene que estar equilibrado en cuestión del ácido fólico pues para evitar anemias y también preeclampsia y daño al tubo neural la cantidad correcta se tiene que dar a 400 microgramos pero si llevo un daño al tubo neural en embarazos previos se tiene que dar 4 miligramos al día de forma preventiva y en los siguientes meses en cuestión de daño del tubo neural no encontré tanta información actualizada siempre mis ponencias son de 5 años para acá eso es lo correcto pero bueno no hay tanta información en el estado de México hay varios casos de daño al tubo neural a nivel mundial México está elevado también aparte de Estados Unidos de China de Hungría pero México tiene bastantes casos que son 2 mil casos anuales de anencefalia y 751 casos de espina bífida para el año del 2008 en cuestión de Latinoamérica ahí sí afortunadamente México tiene una prevalencia menor y por ejemplo este artículo me gusta mucho que son defectos del tubo neural donde indica que en los años 2000 hubo un decremento muy fuerte a los casos de daño de tubo neural y es que justamente aquí el gobierno empezó a hablar de la toma de ácido fólico entonces ya hay muchas mamitas muchas señoras saben que se deben de consumir ácido fólico durante la etapa del embarazo también las defunciones van para abajo y por ejemplo el artículo menciona varias dependencias gubernamentales sin embargo se aclara que no todas le dieron como todos los artículos o información algunos eran confidenciales pero en el Estado de México sí estaba habiendo una disminución en defunciones por baja de ácido fólico también de daños en daño de tubo neural y bueno pues también todo este panorama mutagénico podemos ver que el daño de tubo neural es bastante bajo con .8% del 2004 al 2006 según el INP en cuestión de Toluca tenemos en el 95 me hubiera encantado encontrar algo más reciente pero se detectaron cuatro casos en el Estado de México pues ahí también está bajando la incidencia en el Estado de México en cuestión de la tasa si vemos es del año del 95 tenemos una tasa promedio sin embargo como ven aquí el mapa de la República Mexicana el Estado de México no está tan negrito como estas zonas de por acá por ejemplo en Tabasco y eso que es alto estamos más bien del tipo intermedio y principalmente con las mutaciones de anencefalia encefalocele microcefalia espina bífida fisura de paladar labio leporino de paladar hendido polidactilia y síndrome de Down ya son más otros tipos de malformaciones congénitas no todas relacionadas con ácido fólico vemos aquí por ejemplo en el artículo prioridades en cuanto a municipios y entonces aquí les lo hice un zoom hacia el Estado de México y aquí no se alcanza a ver pero los principales municipios con casos de espina bífida son estos aquí por aquí está Toluca Sinancantepec Isla Huaca y las zonas que también hay que ponerle observación pero ya están como que más abajo de los niveles aquí tenemos Lerma Metepeco Yoacac Valle de Bravo Tenancingo etcétera y bueno no solo puedo hablar del ácido fólico me extendería muchísimo en la plática si realmente viera todo lo que puede causar el ácido fólico sino todas las vitaminas y minerales involucrados en el dogma central o que sirven para prevenir en los radicales libres por ejemplo la vitamina B6 la B12 tienen que ver también dentro del dogma por eso no puede haber una deficiencia tampoco de esos minerales si ya hablamos de una forma más breve en cuestión de nutrición pediátrica en Sanud 2018 podemos ver que en cuestión de prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años está disminuyendo en sobrepeso pero está aumentando en obesidad que tiene que ver esto con la genética toxicológica y es mucho la obesidad y el sobrepeso están relacionadas con una deficiencia nutrimental o un exceso de calorías si vemos por ejemplo en este artículo tenemos que la diabetes en niños es decir lo que es la diabetes y la obesidad va a generar estrés oxidativo el estrés oxidativo es cuando hay más radicales libres que antioxidantes disponibles en el cuerpo entonces aquí tal cual viene que la elaboración sostenida de glucosa en sangre puede generar procesos metabólicos donde vaya a haber acciones pro-oxidantes oxidantes hacia radicales libres también van a generar lípidos peroxidados grupos carbonilos y bases nitrogenadas dañadas es decir la obesidad y la diabetes también está muy relacionada en mutaciones no sólo cuando el niño está en las etapas pues de 5 a 11 años sino que va creciendo este problema entre un niño que sea ya adolescente y luego adulto y siga teniendo un plan de alimentación incorrecto sin tantos antioxidantes sin tantas frutas y vegetales sin tanto prebiótico también pero con una alta ingesta de lípidos y carbohidratos pues va a tener una alta probabilidad de mutagénesis y carcinogénesis en la etapa adulta entonces bueno es importante que los niños tengan que consumir antioxidantes y evitar alimentos con alto aporte calórico porque van a generar la lipoperoxidación que ese es otro mecanismo dentro de la genética toxicológica que lo que va a generar es estos aceites por ejemplo los aceites quemados o una saturación de lípidos en sangre también pueden generar radicales libres principalmente oxigenados que a su vez como ya hemos visto dañan al DNA entonces bueno pues esa es mi mi ponencia doctor no sé si haya preguntas o si tenemos tiempo pero pues espero que les haya gustado mucho este muchísimas gracias es una excelente presentación este realmente ha sido muy interesante muchas felicitaciones por obvio de tiempo vamos a saltar las preguntas pero le pido de favor si nos apoya en el chat si hubiera alguna pregunta y muy amable de su parte por supuesto y muchísimas gracias doctor y muchas gracias a todos que tengan una excelente noche muy amable gracias y bueno vamos a continuar me da mucho gusto presentar a la doctora Norma del Carmen Galindo Sevilla la doctora es química farmacocéutico biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una maestría en ciencias en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional tiene un diploma en investigación en el New England Medical Center Hospital de Tuch University en Boston en Boston Massachusetts tiene un doctorado en ciencias en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones SNI nivel 1 ella pertenece a diferentes sociedades como la American Society of Tropical Medicine la American Society of Microbiology la Sociedad Mexicana de Parasitología la Academia Mexicana de Pediatría ella tiene diferentes premios ha prebucado muchísimos artículos entonces te daríamos toda la presentación para nombrar todos los artículos que ha publicado y ella actualmente tiene como línea de investigación el sistema inmune en infección ella labora actualmente en el Instituto Nacional de Pirinatología en el Departamento de Enfermedades Infecciones e Inmunología y es investigador de Ciencias Médicas y le damos la bienvenida doctora Norma del Carmen Galindo Sevilla muchas gracias por estar con nosotros la doctora nos va a hacer favor de presentar un tema muy interesante ella nos va a hablar sobre termoterapia local en pacientes con COVID-19 leve a moderado un estudio que está realizando actualmente aún no tiene población pediátrica sin embargo por la relevancia que tiene su investigación la invitamos a nuestro evento para participar y que nos comparta su información bienvenida y muchas gracias y que nos va a hablar Hola, buenas noches a todos no me había dado cuenta que no me estaban escuchando estaba yo con el micrófono cerrado pero ya estamos listos doctor Gracias, adelante y bienvenida maestra, doctora Muchas gracias antes que nada darles las buenas noches a todos ustedes y como siempre mi agradecimiento por la invitación a compartir estos preciosos minutos con ustedes para esta ocasión les preparé un resumen del proyecto en el que actualmente trabajamos y que se titula termoterapia local en pacientes con COVID leve a moderado ¿Pueden ver mi pantalla doctor? Sí, se ve y se escucha muy bien Perfecto, entonces sigo adelante Inicialmente presentaré a ustedes las bases para el uso de terapia térmica en COVID-19 posteriormente analizaremos juntos los avances que llevamos en este proyecto y les solicitaré su participación en esta lucha por hacerle frente a esta pandemia ¿Pueden ver la presentación? Sí, ok Sí, sí se ve muy bien Gracias Ok, COVID es una infección viral surgida a finales del año 2019 y es ocasionada por un coronavirus al que otorgaron el nombre de SARS-CoV-2 El agente teológico es un virus de una cadena positiva de RNA de cadena sencilla perteneciente a la familia Coronaviridae del tipo alfa La cadena de RNA tiene una longitud aproximada de 30 kilobases que lo sitúan entre los virus más grandes de RNA Como cualquier RNA cuenta con una región CAP en el extremo 5' que es este y con un fragmento de poliedenina en el extremo 3' El RNA se encuentra envuelto y protegido en una nucleocapside formada por una bicapa de lípidos y proteínas La síntesis de proteínas comienza por la poliproteína 1A1B en el hospedero en donde además de transcripción ocurre replicación de la molécula de RNA Aquí este es el genoma completo del virus tiene tres proteasas una papaina la hiproteasa C3L proteasa tiene unas dos proteínas que ayudan en la replicación del virus que es la replicasa y la helicasa tiene también una endorribonucleasa y la proteína que codifica para las espículas es esta otra Este es el genoma es un genoma pues relativamente sencillo pequeño digamos que tiene lo necesario para replicarse Entonces aquí vemos que esta cadena de RNA que está envuelta por esta bicapa de lípidos y en ella están inmersas algunas proteínas de las cuales pueden interaccionar con receptores de la membrana de la célula este es el receptor de la enzima convertidora de anquiotensina el AC2 que le permite la entrada al RNA una vez en el interior de la célula el RNA se extiende y pueden adherirse algunas proteínas algunos ribosomas del huésped que van a ser dos funciones replicar la molécula de RNA y producir proteínas en un proceso que conocemos como traducción y la primera como habíamos mencionado es la poliproteína 1A diagonal 1AB esta proteína grande por proteólisis se rompe y se generan unas pequeñas proteínas no estructurales que le llaman porque no forman parte de la cápsida del virión que han denominado 3, 4 y 6 con ella se hace un complejo de transcripción y replicación para producir tanto nuevas moléculas de RNA como las proteínas que conforman este virus como lo hace en forma externa el núcleo se considera que es un RNA subgenómico esas son las proteínas que se van a producir y todas ellas se están produciendo en el retículo endoplásmico de donde se van a poder ensamblar con la núcleo capside finalmente llegan muy cerca de la membrana externa y son liberados de la célula esta sería la forma en la cual el virus utiliza la maquinaria de la célula y con realmente poca proteína puede multiplicarse en su interior y esto nos ocasiona a un ser humano infección de la vía respiratoria entonces aquí tienen al virus nuevamente el receptor de la angiotensina y vemos como al introducirse a la célula estas son partículas virales que se están multiplicando y vean ustedes como rápidamente se van generando más y las células se van destruyendo esto no solamente afecta a las células sino que también esas proteínas pues son proteínas extrañas para el organismo externas lo que ocasiona que el sistema inmune responda y el sistema inmunológico va a responder produciendo citocinas muchas de las cuando las citocinas son producidas en poca cantidad son favorables porque inducen una inflamación local que finalmente puede resolver una infección sin embargo si esta respuesta inflamatoria es potente pues va a tener efectos protectores sistémicos como son la fiebre la producción de proteínas de fase aguda y la producción de leucocitos que salen de la médula ósea si el estímulo continúa y llega a ser tan severo se pueden producir efectos patológicos sistémicos estos se producen a través de la liberación de factor de necrosis tumoral que disminuye el gasto cardíaco y que también favorece la producción de trombos en el endotelio vascular y aumenta la permeabilidad vascular también puede actuar el TNF sobre el músculo esquelético produciendo resistencia a la insulina son tres las citocinas que comparten estas características sobre el cuerpo humano que son factor de necrosis tumoral interleucina 1 e interleucina 6 en esta este proceso va siendo destructivo para las células que se infectan y si a esto le agregamos el efecto sobre la respuesta inflamatoria estos dos efectos son muy severos para el organismo y cuando ya están en una forma muy severa produciendo recuperar ese organismo no es tarea fácil y la magnitud del fracaso en nuestro país comparado con otros países es enorme es decir todas las personas que entran en COVID crítico una gran proporción fallece la citocina con mayor protagonismo en la historia de COVID es la interleucina 6 seguida por el factor de necrosis tumoral alfa la interleucina 1 beta la interleucina 1 8 y la interleucina 12 además de la proteína inducible por interferón gamma de la proteína inflamatoria del macrófago y de la proteína quimioatrayente de monocitos las manifestaciones clínicas que esta producción de citocinas aunado con la destrucción de las células por la replicación viral producen en el cuerpo humano la podemos dividir en leves a moderadas que pueden ser con o sin neumonía moderada el 81% de los pacientes cursan con esta forma claro estos datos son proporcionados por China que ellos por Asia que ellos si hacen una buena análisis de todos los casos o sea están muestreando a una población muy grande y de ahí pueden ellos decir que la mayoría de las personas cursan con manifestaciones leves moderadas o inclusive asintomáticos de tal forma que la siguiente forma que veremos conforme va aumentando la severidad de la infección pues una enfermedad severa con disnea con frecuencias respiratorias mayores a 30 por minuto saturaciones de oxígeno menores a 93 y una relación entre presión parcial de oxígeno infracción inspirada de oxígeno menor a 300 e infiltrados pulmonares mayores a 50% en 24 a 48 horas el porcentaje de la proporción de personas que presentan esta sintomatología llega a ser hasta el 14% finalmente la forma más severa en la enfermedad crítica es cuando veíamos que se produce una gran cantidad de citocinas y cursa con falla respiratoria choque séptico y disfunción o falla orgánica múltiple es una proporción baja se calcula que el 5% sin embargo si consideramos que de ese 5% la mitad de ellos pueden perder la vida esta es realmente una seria preocupación de que los pacientes lleguen a producir una enfermedad crítica existen tablas para calcular cuál es el riesgo de cada persona de desarrollar enfermedad crítica sin embargo esas tablas consideran ciertos puntos como la edad de un paciente que tenga alguna enfermedad adicional de las crónicas y de hecho el doctor Javier Mancilla de Lindo nos acaba de publicar esta tabla este sistema en el cual él considera todas estas características como la edad como el el sexo ser hombre o ser mujer el tener una una enfermedad crónica adicional y podemos calcular el riesgo de que una persona desarrolle COVID crítico y fallezca sin embargo en este sistema estas tablas no consideran la carga viral de un paciente que sin duda alguna puede elevar ese riesgo es decir pacientes con altas cargas virales que no lo podemos detectar tendríamos que solicitar específicamente un diagnóstico de PCR con medición de carga viral esto hay un laboratorio que por lo menos hemos identificado que lo hace en México pero el costo se eleva al doble o al triple así es que regularmente no conocemos la carga viral que tiene una persona en su inicio de la infección y por ello no podemos identificar cuál es la probabilidad de que esa persona esté realmente en riesgo de perder la vida esto se ha visto en otras infecciones que cuando las cargas iniciales de la gente patógeno son altas la infección es más severa y seguramente en COVID esto está sucediendo también por cierto acaban de reportar hace poco que los niños manejan cargas virales más altas que los adultos por estas razones es difícil sentirnos seguros durante esta pandemia evitar que un organismo llegue a puntos difíciles de revertir puede ser más eficaz y menos costoso tanto en términos económicos como humanos esperamos con ansia la llegada de la prometida vacuna que esperamos resulte eficaz y relativamente barata pero mientras tanto estamos en riesgo y el riesgo no es solo para esta pandemia sino también para futuras pandemias porque ya nos avisaron que podemos en el futuro tener otras pandemias que probablemente sean también de origen viral y pudiera ser otro tipo de coronavirus ya que son de los organismos más sencillos que tenemos por tanto perdón nuestra propuesta en estos momentos es termoterapia es decir incrementar la temperatura de la región del organismo susceptible de infectarse en un par de grados durante un tiempo razonable voy a ir paso a paso en los por qué cuándo y cuáles con respecto a la temperatura a la región anatómica y al tiempo en experimentos en modelos animales se ha visto que cuando pasamos de un tejido de 37 grados centígrados y los ponemos a 39 grados centígrados 1213 genes se ven afectados algunos se elevan otros disminuyen su expresión esto está asociado a 10 funciones orgánicas como son la apoptosis la transcripción el sistema inmune los vasos sanguíneos el metabolismo la diferenciación celular la señalización celular la respuesta a estímulos y el transporte y citoesqueleto nuestro organismo está adaptado para funcionar en un rango estable de temperatura de 35 a 37.5 grados centígrados que se alcanza derivado del metabolismo y la actividad física existen mecanismos para compensar las variaciones externas este equilibrio es sumamente importante porque al final de cuentas un organismo es un conjunto de moléculas y de reacciones químicas es precisamente en la visión de las reacciones químicas en donde podemos entender la importancia de la temperatura porque incide directamente en la velocidad de los átomos y en la atracción o repulsión de las moléculas todo el organismo funciona en base a mensajes químicos que se dan en el contexto de una temperatura biológica si esta cambia la dirección de los mensajes puede cambiar así este año se ha publicado que el transcriptoma que es el conjunto de RNA mensajeros presente en un determinado momento y condición de la célula es diferente a 37 que a 39 grados centígrados y como ya mencionamos el área de transcripción más afectada estuvo relacionada con las células dendríticas que en términos inmunológicos es presentadora de antígenos regula la dirección de la respuesta inmune particularmente estimula la expresión de interferón alfa que es una molécula con capacidad de dotar a las células de un estado antiviral en el que no replican el DNA o el RNA viral y con ello el organismo puede detener la infección viral sin embargo estas serían las acciones de los interferones para poder detener la replicación viral se dan al interior de la célula una célula infectada en sus cercanías puede inducir la producción de interferón tipo 1 y este actúa sobre células no infectadas para que estas células no infectadas entren a un estado antiviral en el que no van a replicar el RNA o el DNA del virus y con ello se limita la infección esta es una función importantísima de la respuesta inmunológica para la defensa de los virus las acciones de los interferones sin embargo las células presentadoras de antígeno tienen la capa que son los monocitos y las células dendríticas tienen la capacidad de dirigir la respuesta inmune hacia varios escenarios uno sería el estímulo de las polimorfos nucleares la respuesta de inmunidad innata otro sería el estímulo de la respuesta TH1 con la producción de interleucina 1 quimiocinas y la respuesta con un estado de inflamación el tercer escenario sería la respuesta TH2 que están más relacionadas con la interleucina 10 y el factor TGS beta y nos produce efectos antiinflamatorios de tal forma que es la célula presentadora de antígeno en un momento dado el que puede ayudar a dirigir hacia donde se dirige la respuesta inmune si hacia una producción exagerada del interleucina que pueden llevar al organismo a un choque séptico o si lo llevan hacia la producción de inmunidad celular efectiva eficaz como es la respuesta inmune celular TH1 la termoterapia nos puede ayudar en ese sentido porque la termoterapia tiene acción sobre estas dos importantes rutas tanto tiene acción sobre el sistema inmune como tiene acción en la interferencia de la replicación viral como lo veremos en un momento dado en el sistema inmune en particular induce la apoptosis de células infectadas con liberación de antígenos degradación del genoma viral incremento en la presentación de antígenos favorece la liberación de citocinas y óxido nítrico y la expresión de TLR en células presentadoras de antígenos induce la expresión de la molécula de adhesión intercelular y CAM y con esto favorece que la célula presentadora de antígeno pueda migrar a los órganos linfoides secundarios porque si ustedes recuerdan la inducción de la respuesta inmune es decir de los linfocitos y la presentación de antígeno a los linfocitos no se lleva a cabo en cualquier tejido tiene que migrar la célula presentadora de antígeno al órgano linfoide secundario más cercano es decir al ganglo linfoide más cercano o al vaso en su caso y allí se va a dar la presentación de antígenos y esto es favorecido por la expresión de moléculas de interacción de adhesión intracelular luego también tenemos un incremento de la capacidad citolítica y migratoria de las células NK estas células son muy importantes también en la producción de interferones el incremento de múltiples proteínas utilizadas en eliminación del virus como interferones oligor adenilatos intasas proteína MX1 enlazadora inducida por interferón el factor 1 de barrera de autointegración calnexina y la subunidad sigma 1A del complejo AP1 todo eso es la termoterapia y dentro de los mecanismos de acción antiviral estamos viendo que la termoterapia incrementa los niveles de acumulación del RNA de interferencia pequeño y con ello realiza el silenciamiento de genes que favorece que son pequeños fragmentos de RNA de 20 a 24 nucleótidos de longitud y estos RNAs interfieren la síntesis de proteínas por lo cual se le conocieron como RNA de interferencia cuando son derivados de los virus cuando son B, S y RNA este mecanismo se ha estudiado recientemente las publicaciones son del 2019 2020 que existe para plantas plantas infectadas con virus de RNA pueden eliminar su infección si son sometidas a corrientes de vapor de agua por un determinado tiempo y es como están desinfectando a las plantas de virus de RNA es por ello que en el humano hemos visto aplicación en infecciones virales como condiloma acuminado ocasionado por papiloma virus humano que puede ser eliminado por temoterapia lesmaniosis a las lesmanias les induce la entrada a apoptosis cuando las lesmanias están haciendo síntesis de proteína y también podemos manipular o regular las enfermedades reumáticas y procesos inflamatorios a través de la aplicación de calor esto es conocido como termoterapia porque es un incremento leve de temperatura 2 grados centígrados es suficiente cuando se requiere incrementar más de 4 grados centígrados para usarlo como terapia entonces estamos ya hablando de hipertermia ese es el caso que se está usando recientemente para el tratamiento de cáncer que son elevar la temperatura entre 39 a 45 grados centígrados pero esta elevación sí puede ser peligrosa en algún momento dado porque afecta y compromete los tejidos y puede causar quemaduras se está haciendo muy controladamente con equipos y dispositivos muy especiales pero si es toda una línea en lo que viene del tratamiento de cáncer con hipertermia muy bonita yo creo que deberíamos de todos estar astentos y seguirle el camino nosotros nos quedamos en el efecto que tiene la temperatura a 39 grados centígrados eso no es tan difícil de alcanzar en seres humanos con dispositivos sencillos simples se pueden alcanzar uno de ellos puede ser la vaporización ciertamente pero no usada como la han estado recomendado en las redes por 10 minutos 15 minutos en realidad debe de ser más tiempo ¿por qué? porque se requiere toma tiempo para que se afecten las funciones de una célula entonces una célula que esté expresando proteínas en lo que es un transcriptoma requiere alrededor de 30 minutos para modificar los RNA mensajeros que están produciendo y con ello las proteínas que se están produciendo a esto le llamamos transcriptoma y si se sostiene la temperatura por más de 3 horas hay otra modificación adicional y también el transcriptoma cambia de forma tal que para que la termoterapia pueda ser aprovechable se requieren más de 30 minutos de uso y menos de 3 horas esto alcanzarlo con un vaporizador es verdaderamente agotador para la mayoría de las personas renuncia a los 15 minutos porque no le gusta pero si pueden hacerlo la vaporización si podría dar resultados tiene otro problema de que se forman aerosoles y los aerosoles podrían contagiar a personas que estén cerca por ello como terapia no lo hemos considerado estamos considerando el uso de un cojín térmico que es un adaptamiento sencillo yo creo que nos pueden ver es alrededor de 30 por 30 centímetros muy delgado es tan cómodo que se puede tener hasta en las sillas en los respaldos de las sillas y de esa forma aplicarse con este cojín térmico hemos considerado por lo menos tres proyectos uno el primero que habla sobre la seguridad de la termoterapia en pacientes con COVID-19 el segundo es aplicarlo en pacientes en una serie de casos y el tercero es un ensayo clínico aleatorizado abierto multicéntrico de los cuales les voy a platicar un poquito el proyecto que tenemos los tres las tres modalidades las hemos aplicado en algún punto pero el que hemos desarrollado más mejor y para el cual hemos pedido permisos de comités de ética y aprobación por diferentes instituciones es este de termoterapia local en pacientes con COVID-19 la había moderado es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado para prevenir la progresión de la enfermedad y la muerte instituciones participantes el Instituto Nacional de Perinatología la Dirección General de Calidad y hospitales COVID-19 del Sistema Nacional de Salud Es un proyecto que ya tiene aprobación por comités de la Dirección General de Calidad del Instituto Nacional de Perinatología y de algunos de los hospitales COVID-19 como son del Hospital Juárez de México del Sistema de Instituto Mexicano el Seguro Social también tiene aprobación y de la Secretaría de Salud de Tabasco y de la Secretaría de Salud de Jalisco todos ellos estamos haciendo este esfuerzo conjunto la pregunta de investigación es se reduce el número de pacientes con COVID-19 que requieren apoyo ventilatorio o requerimiento de atención en la unidad de cuidados intensivos con el manejo con termoterapia como terapia adyuvante se reduce el número de días de estancia hospitalaria en los pacientes con COVID-19 manejados con termoterapia como terapia adyuvante y los pacientes que podríamos estudiar serían mayores de 18 años al momento de la evaluación inicial debemos asegurarnos que el participante entiende y está de acuerdo con la intervención con la aleatorización y con los estudios que se realizarán que son un exudado en asofaringio para tener la certeza de que el paciente está infectado por SARS-CoV-2 y una punción menosa para una toma de sangre periférica en la cual separaremos el plasma para estudiar la concentración que tienen la citocina en este plasma se les dará un seguimiento durante la hospitalización los pacientes deben aceptar hospitalizarse por lo menos cinco días que dura la aplicación del cojín que así lo definimos antes de su egreso a domicilio ya en su domicilio se les llama por teléfono a los 14 y a los 28 días para preguntarles si tienen una molestia adicional o si se encuentran bien de salud el participante firma el documento de consentimiento informado y se procede a la aleatorización el paciente con cuadro clínico son pacientes con cuadro clínico de COVID leve a moderado en caso de que el paciente presente fiebre se le puede ingresar al protocolo una vez que la temperatura se encuentre dentro de rangos normales son criterios de no inclusión la sospecha clínica alta o confirmación de embarazo al momento de la evaluación porque no tenemos estudios que nos hablen de la seguridad de la intervención en embarazadas justo como lo mencionaba la doctora de la plática anterior para que tenemos que tener la certeza de que es un procedimiento no teratogénico antes de usar las mujeres embarazadas por eso es un criterio de no inclusión pacientes con descompensación severa de alguna de sus enfermedades de base pacientes que fue diagnosticado previamente con COVID-19 y tuvo resolución completa de los síntomas por al menos dos días pacientes con más de cinco días de evolución desde el inicio de los síntomas pacientes que cumplen con criterios de COVID-19 severo o crítico y son criterios de eliminación pacientes que retiren su consentimiento para participar pacientes que durante la atención hospitalaria se descarta infección por SARS-CoV-2 y pacientes que no toleren la termoterapia para fines del análisis este paciente se considerará como un fracaso maniobra de intervención pacientes que cumplen los criterios de selección se asignarán a dos grupos de estudios grupo 1 pacientes que recibirán el tratamiento estándar para COVID con indicación de hospitalización en el grupo 2 pacientes que recibirán el tratamiento estándar para COVID-19 con indicación de hospitalización más termoterapia local con un cojín eléctrico con aplicación en tórax la aplicación de la termoterapia local consiste en aplicar un cojín como el que ustedes ven en la parte inferior de esta lámina en la espalda del paciente y colocarlo en la temperatura media donde se puede alcanzar una temperatura de 39 a 42 grados centígrados en la interfase en la superficie de contacto con el dispositivo esta se aplica en sesión cada 12 horas en sesiones de 90 minutos se aplican durante 5 días y es solamente una medida ayudante el paciente recibe su tratamiento normal el tamaño de la muestra fue calculado en 274 pacientes 137 pacientes para cada grupo en donde los pacientes son aleatorizados en una plataforma con 6 variables que son sexo hombre mujer edad el punto de corte de 50 años índice de masa corporal punto de corte está en 30 diabetes si es diabético o no diabético si tiene hipertensión y si usa oxígeno al momento en el cual se le está invitando a ese ingreso se han aceptado el uso de 3 litros de oxígeno en los resultados que llevamos en seguridad se estudiaron en el hospital Juárez de México 39 pacientes en fase de recuperación de COVID severo ellos ya estaban en COVID moderado pero venían recuperándose de COVID severo ninguno de ellos tuvo algún efecto adverso todos manifestaron que inclusive la termoterapia era agradable relajante en este tipo de pacientes y tuvieron un periodo de uno o dos días menos en su recuperación y se fueron a casa un poquito antes de lo que habían se iban a ir el otro punto es que los pacientes oxigenan mejor durante el tiempo en que se les está aplicando la termoterapia entonces con estos resultados se comenzó con una serie de casos estos se comenzaron a trabajar con el estado de Tabasco en donde los médicos que los estaban atendiendo hacían casi todo su seguimiento todo su diagnóstico en vía electrónica su comunicación con su paciente era vía electrónica y de esta forma el médico no estaba en riesgo de atención a pacientes con COVID los pacientes conseguían su cojín eléctrico y lo usaban para para su tratamiento en este caso y el otro lugar donde se trató en ese sentido fue en el en el centro en el auto centro de autódromo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México en total allí sí estaban los pacientes presenciales y había un joven estudiante de maestría que es un licenciado en rehabilitación él era encargado de aplicar los cojines en este caso en total se estudiaron 100 pacientes 50 con COVID leve que fueron los pacientes de Tabasco la mayoría en este grupo solo hubo una defunción y todos tenían criterios para desarrollar COVID crítico es decir todos eran mayores de 50 años tenían alguna comorbilidad y había 50 pacientes severos allí sí hubo 9 defunciones pero estamos analizando para comparar cuántas defunciones hubiese habido en este grupo si no se hace la intervención pero además siempre hemos tenido claro desde el principio que esta intervención es mucho mejor si se aplica en el principio en casos de COVID leve moderado ¿por qué? porque en esos momentos no ha habido todavía daño celular ni tampoco el sistema inmune ha sido inducido hacia algún punto en particular hacia alguna ruta en particular entonces la intervención temprana es importantísimo para evitar la replicación viral y con ello la destrucción celular y también para inducir que la respuesta inmune celular se vaya hacia donde es benéfico para el paciente es decir hacia la producción de interferones y no hacia la producción de interleucina 6 e interleucina 1 cuando ya está muy bien establecido el cuadro y ya el sistema inmunológico está produciendo grandes cantidades de citas citocinas pues esta intervención ya no sería tan útil ya no sería útil entonces realmente el haber incorporado estos 50 casos severos fue más bien a solicitud de los médicos que su preocupación para ellos en los hospitales es los casos severos probablemente si tiene algún efecto pero no tan importante como el efecto benéfico que hemos visto en los pacientes con COVID leve o COVID moderado en ellos si puede evitar la progresión de la enfermedad y con ello pues prácticamente evitar las secuelas que quedan a una persona que ha tenido un COVID crítico en el ensayo clínico estamos todavía analizando estos datos y preparando las publicaciones de esos dos estudios el tercer ensayo es el ensayo clínico aleatorizado aquí está participando la unidad temporal COVID Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México tenemos ya incluidos 61 pacientes como mencionaba en COVID leve o moderado que realmente no ha sido nada fácil porque cuando llegan al hospital ya llegan muy mal los pacientes entonces identificar pacientes que todavía pueden ser candidatos para invitarlos a participar en el proyecto ha sido todo una batalla todo un caso de éxito lo poco que hemos tenido y que ellos quieran quedarse porque se tienen que quedar hospitalizados y no es no es tan fácil en Guadalajara está participando el hospital Ángel de Año y tenemos a cuatro pacientes que han aceptado participar en Villahermosa pacientes del hospital regional de alta especialidad doctor Juan Graham Casasuz ya tenemos 11 pacientes atendidos el total de pacientes en este proyecto son 76 y está en bastante buenas condiciones veramos cuáles son los resultados solamente hemos tenido 12 funciones en el grupo control en este estudio el equipo que está participando en este estudio es grande personal de Villahermosa personal de Jalisco y la foto que aquí presento pues básicamente son las del autódromo hermanos Rodríguez en donde contamos con un fisioterapeuta y dos enfermeros la doctora Yanira Nava y el doctor Javier Mancilla Galindo que es quien está en la parte central de la foto y que ha sido una parte central en este proyecto muy importante pues vamos este es el proyecto si en algún momento el Estado de México se quiere añadir a este estudio quiere participar con gusto nos encantaría que pudiéramos entregarles el proyecto que lo vieran con más detalle y que pudieran estar contribuyendo con pacientes si tienen preguntas estoy a las órdenes doctor Víctor Manuel Gutiérrez muchas gracias por la invitación doctora Norma Galindo Sevilla muchísimas gracias es una investigación muy interesante nos da gusto ver que hay investigaciones que están dando resultados en pacientes con el COVID y sobre todo con procedimientos que no son tan sofisticados y que no parecerían ser tan caros ni tan difíciles de colocar nosotros vamos a transmitir esto a los grupos de medicina interna y también a miembros de la Academia Mexiquense de Medicina donde también estamos para ver si se puede haber también un centro de investigación aquí y esperamos que en una etapa posterior se pueda también hacer un brazo del estudio en niños cuando haya su oportunidad y cumpliendo con las normas que se requieren de los protocolos y los comités para poder seguir avanzando con esta investigación yo le agradezco mucho a nombre del colegio de pediatría el que haya aceptado esta invitación y el que nos haya dado esta ponencia muchísimas gracias muchas gracias doctor bueno y después de tener seis días de trabajos académicos intensos llevamos ya 59 conferencias y para cerrar con broche de oro me da muchísimo gusto contar con la presencia del doctor Javier Mancilla Ramírez nos hará favor de presentar la conferencia magistral de cierre en nuestro 21º encuentro académico de pediatría del colegio de pediatría del estado de México el doctor Javier Mancilla Ramírez es médico cirujano egresado de la universidad de Guadalajara es especialista en pediatría por el instituto nacional de pediatría realizó la subespecialidad de neonatología en el instituto nacional de perinatología tiene la subespecialidad de infectología pediátrica en el hospital infantil de México hizo un postdoctoral fellow en el New England Medical Center Hospital Tufts University de Boston Massachusetts tiene maestría en ciencias médicas en pediatría por la universidad nacional autónoma de México doctorado en ciencias médicas por la universidad autónoma de la universidad nacional de México autónoma de México ambas con regreso con mención honorífica ha trabajado en líneas de investigación enfocadas a inmunología de enfermedades infecciosas respuesta inflamatoria fiebre y biopromoción fetal es académico titular de la academia mexicana de medicina académico titular y expresidente de la academia mexicana de pediatría es miembro del colegio de pediatría del estado de México y de la academia mexiquense de medicina y actualmente es el titular de la dirección general de calidad y educación en salud de la secretaría de salud federal doctor mancilla le damos la bienvenida muchas gracias por aceptar dar esta conferencia magistral de cierre a nuestro veinteavo encuentro académico del colegio de pediatría del estado de México muchas gracias buenas noches no sé si me escuchen bien si se escucha bien doctor muchas gracias doctor víctor manuel gutiérrez agradezco la invitación que es muy honrosa para un servidor que me ha hecho el favor de hacer llegar usted como representante del colegio de pediatría del estado de México al cual orgullosamente pertenezco también en mi calidad de pediatra y con el cual he tenido la fortuna de trabajar con un grupo maravilloso de compañeros colegas pediatras mexiquenses si me permiten vamos a si me permiten vamos entonces a continuar el tema con el cual fui invitado a este vigésimo encuentro académico de pediatría del colegio de pediatría del estado de México es obesidad infantil y riesgo de COVID-19 me gustaría iniciar esta presentación con un caso clínico que puede ser ilustrativo precisamente de los riesgos y las situaciones que condicionan una mayor susceptibilidad para COVID-19 como es la obesidad y en este caso particular les presento el caso de un adolescente masculino de 16 años originario y residente de Catepec Estado de México estudiante de bachillerato se dedica al comercio informal vendiendo ropa en un tianguis local su esquema completo de inmunizaciones tiene un estilo de vida sedentario con malos hábitos nutricios y presenta asma desde los 8 años de edad su padecimiento actual tiene una semana de evolución con tos esporádica irritativa no productiva con ataque al estado general característicamente presenta hiposmia y disgeusia es decir olfato y del gusto fiebre no cuantificada sin predominio de horario y un incremento en la necesidad de sus dosis de broncodilatadores en cuanto a la frecuencia hay el antecedente importante de una reunión familiar días previos al inicio del cuadro clínico este adolescente requirió hospitalización por probable crisis asmática a su ingreso al hospital presentaba una saturación de oxígeno de 85% que corrigió a 94% con oxígeno suplementario con una mascarilla reservorio presentaba dificultad respiratoria leve y se inició tratamiento con claritromicina y un esquema de rescate hospitalario para crisis asmática se realizó el hisopado rinoparingeo el cual resultó mediante la prueba de PCR positivo a SARS-CoV-2 el agente causal de COVID-19 en el seguimiento de este paciente a las cuatro semanas que estaba ya sin dificultad respiratoria y no presentaba ningún otro síntoma compatible con COVID-19 el hisopado rinoparingeo las cuatro semanas fue negativo con esto en mente me gustaría hacer mención que existen problemas prioritarios de atención la relación de asma obesidad y COVID-19 es muy importante si consideramos la gran proporción de la población pediátrica que presenta estos dos problemas asociados de asma y obesidad sabemos que la obesidad y otras comorbilidades como la hipertensión arterial incrementan el riesgo de formas graves de COVID-19 y también que la disminución en la actividad física durante esta pandemia ha incrementado no solamente el número de personas con obesidad sino también el grado de la misma y ha generado también una falta de atención adecuada de los problemas crónicos no transmisibles de tal manera que vemos con una gran frecuencia un descontrol de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes y la hipertensión y por lo tanto se incrementa la susceptibilidad y la vulnerabilidad ante la posibilidad de formas graves de COVID-19 el incremento de la prevalencia de obesidad infantil en nuestro país en los últimos años ha sido muy importante y ha pasado de un 7.8% a un 9.7% de hecho cuando consideramos los menores de 11 años que tienen sobrepeso u obesidad representan el 34.4% de este grupo poblacional un 35% de los adolescentes y un 73% de adultos en México presentan algún grado de sobrepeso u obesidad y sabemos que la obesidad en sí incrementa la posibilidad de una muerte de la natura en un 8 a 10% con los datos de OCDE nosotros podemos ver que México es uno de los países con una mayor prevalencia de obesidad infantil que es considerada actualmente como un problema de salud pública mundial y prácticamente una tercera parte de nuestros niños y niñas considerando desde el nacimiento hasta la edad de 20 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad en la encuesta nacional de salud y intrusión de 2018 en cuanto a la obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes es decir entre los 12 y 19 años de edad se puede apreciar que ha habido un incremento importante 35% en el año 2012 y más de 38% en el año 2018 esto en este periodo de 6 años considerando 21.6% de sobrepeso que se incrementó a casi 24% mientras que la obesidad pasó de 13 a casi 15% en el caso en el caso de las mujeres este incremento es más notable pues se da de manera general de un 35% a un 41% y en los hombres este incremento se da aunque en una menor proporción pero representa a final de cuentas un problema muy serio si nosotros vemos la proporción de sobrepeso y obesidad en el ámbito urbano tenemos que es casi del 40% en los adolescentes mientras que en el ámbito rural es cercano al 35% esto tiene que ver con muchas situaciones de hábitos alimentarios pero también de estilos de vida sedentarios y como he estado mencionando se complica más por la contingencia y por el hecho de una menor actividad física a final de cuentas es importante mencionar que hay 5 entidades en nuestro país con porcentajes muy altos de obesidad en adolescentes sobresalen Veracruz Quintana Roo Colima Sonora y Tabasco pero como pueden ustedes ver en este mapa la gran mayoría de las entidades de nuestro país cursan con este problema de sobrepeso y obesidad en la adolescencia existen tablas percentilares de los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos que consideran de acuerdo a los percentiles por peso corporal y estatura por arriba del 75% perdón del percentil 75 es considerado sobrepeso y por arriba del 85% obesidad una obesidad grave sería por arriba del percentil 97 hay muchos factores de riesgo involucrados el problema de obesidad que van desde los personales los familiares hasta los del macrosistema y nosotros podríamos ver que los niños en edad escolar pues tienen una influencia muy importante en cuanto a los hábitos en la familia en los vecinos en los compañeros de clase que constituyen su microsistema un mesosistema que representa la escuela los medios de comunicación y el vecindario y el macrosistema que son propiamente el contexto sociocultural de la población así como las condiciones socioeconómicas del mismo en este contexto pues intervienen diferentes factores desde los genéticos hasta los ambientales hemos estado mencionando los factores alimentarios es decir la dieta la actividad física pero también existen situaciones macroeconómicas como son las condiciones del tratado de libre comercio que han hecho que se tenga un mayor hábito de consumo de comida rápida y de y se ha incrementado el acceso a bebidas azucaradas y comidas que conocemos como alimentos chatarra el problema de organización también impacta como hemos visto en una mayor frecuencia de obesidad en la población infantil me gustaría hacer mención de que la obesidad no es un problema generado únicamente por hábitos alimentarios o por hábitos genéticos sino que existe también un proceso muy interesante de programación fetal por sí misma la programación fetal produce cambios típicamente permanentes y en ella participa activamente la placenta de tal manera que el efecto sobre el peto va a ser diferente de las condiciones que se dan durante la etapa pediátrica o durante la vida adulta entonces estamos hablando aquí de un macroambiente en el cual una mujer obesa que se embaraza tiene mayores posibilidades de programar a su peto para que sea un individuo que desarrolle obesidad y por supuesto las condiciones alimentarias la ganancia de peso excesivo durante el embarazo son situaciones que impactan directamente en este fenómeno de programación fetal sabemos también que esto puede ser efectos heredados transgeneracionales es decir una madre obesa que tiene a una hija que después va a ser obesa tiene muchas probabilidades de programar a su peto para que en una tercera generación se presente también obesidad durante la etapa pediátrica o durante la etapa del adulto ambos sexos son afectados diferencialmente y como hemos visto el predominio de obesidad tiene a ser más importante en el sexo femenino ahora bien hay muchos factores que influyen para esta programación fetal no propiamente maternos pero también la vía del nacimiento de tal manera que un nacimiento por operación cesárea tiene mayor probabilidad de ser un factor que modifique las microbiotas del recién nacido y que induzca la posibilidad de programar obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial que desafortunadamente está moviendo cada vez en etapas más tempranas hay muchos otros factores durante ya la exposición ambiental del lactante del preescolar que incluyen como hemos estado comentando el tipo de alimentación y aquí sí me gustaría hacer mención especial de la alimentación al pecho materno es decir la alimentación con leche materna durante los primeros seis meses en forma exclusiva ya que esto permite que se genere un tipo de microbiota más favorable más saludable que es más benéfica para el desarrollo del individuo en cambio cuando se introducen fórmulas complementarias se modifica de tal manera la microbiota sobre todo la intestinal que se van a generar factores confluyentes para programar no solo obesidad sino otras enfermedades crónicas no transmisibles en el individuo me gustaría solamente mencionar que todos estos factores tienen que ver a final de cuentas con el índice de masa corporal desde la etapa neonatal durante la infancia y el adulto pero haciendo énfasis en particular en los prematuros ¿por qué menciono prematuros? estos tienen la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles con más frecuencia que los que nacen a término porque generalmente son sometidos a un régimen de ganancia de peso acelerada lo cual afecta muchos elementos metabólicos incrementa la glucosa la concentración de insulina y modifica la dinámica de la síntesis de leptina y afecta a final de cuentas también el desarrollo del tejido adeposo en este aspecto me gustaría mencionar que nosotros manejamos en los términos de los procesos de inflamación dos conceptos importantes que son producciones de algunos mediadores moleculares que conocemos como proinflamatorios y otro grupo de inmunomoduladores conocidos como antiinflamatorios de manera genérica y esto tiene que ver mucho con el ambiente en el cual se desarrolla el tejido adeposo nosotros vemos que en una persona de constitución delgada y sensible a insulina hay un ambiente de producción preferencial de citocinas de tipo TH2 que tienen que ver con un contexto de antiinflamación sin embargo cuando hay obesidad moderada aunque se mantiene una buena sensibilidad a la insulina empieza a generarse un contexto proinflamatorio que puede ser desequilibrado cuando se llega a la obesidad severa y a la condición de resistencia a la insulina todo esto tiene una afectación importante que ha llevado a concluir que la obesidad está asociada a un proceso inflamatorio crónico que induce un predominio TH1 es decir un predominio en la producción de citocinas proinflamatorias y este contexto de inflamación crónica en las personas obesas es importante como un factor más de vulnerabilidad para casos graves de COVID ya que este proceso de inflamación crea el ambiente para formas graves una vez que se adquiere la infección por coronavirus por SARS-CoV-2 en este contexto podríamos decir que este es un una ilustración gráfica de lo que sucede en el tejido adiposo sano en el cual hay un equilibrio con un predominio de macrófagos M2 y con un equilibrio entre la producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias en cambio cuando empieza a haber obesidad y el tejido adiposo es hipertrófico e hiperplásico empiezan a predominar los macrófagos M1 lo cual favorece un contexto de tipo TH1 con una gran inflamación y una vez que avanza este proceso de inflamación crónica se presenta hipoxia muerte del tejido adiposo con un incremento importante de la inflamación local y luego de la sistémica que se asocia a un proceso de resistencia a la insulina y a la presencia o agonización de las manifestaciones de enfermedades crónico degenerativas bien voy a hacer mención de algunos factores de riesgo que consideramos inmediatos de obesidad sabemos que la actividad física regular disminuye los riesgos de obesidad al igual que los alimentos con baja densidad energética y lo que he estado mencionando de la bondad de la lactancia materna en cambio un estilo de vida sedentario el consumo de alimentos con alta densidad energética por gran contenido de azúcares o grasas y poco contenido de fibra y de agua así como el consumo de bebidas azucaradas y de la comida rápida o comida chatarra incrementa de manera muy importante e inmediata los riesgos de obesidad de tal manera que se puede tener un riesgo acumulado que se inicia como hemos mencionado durante la gestación con los fenómenos de programación fetal en cuanto a la nutrición materna y del feto la ganancia acelerada de peso a la madre o la ganancia excesiva de peso de la madre durante el embarazo que puede haberse agravado durante la infancia en los primeros 5 años con problemas de desnutrición que son descompensados al tenerse una ganancia rápida de peso como he mencionado para los prematuros o para los recién nacidos que tuvieron restricción de crecimiento intrauterino el problema de la lactancia que no se da de manera adecuada y que se sustituye por alimentación complementaria y después de los 5 años pues es importante el control de peso la actividad física y la alimentación saludable de lo contrario durante la adolescencia y la etapa adulta se va a ir incrementando este riesgo acumulado que además se suma con condiciones de susceptibilidad genética y que pueden desencadenar entonces problemas bastante serios con complicaciones con comorbilidades que también inducen la posibilidad de formas graves de COVID-19 hay muchos factores epigenéticos desde la preconcepción la composición corporal materna la dieta materna se han mencionado factores extremáticos que no están completamente estudiados durante el periodo fetal lo que hemos estado comentando que condiciona un estrés materno y además la posibilidad que la madre la mujer embarazada obesa pueda desarrollar diabetes materna gestacional con un incremento del riesgo de desarrollar una diabetes mellitus de tipo 2 después de que se produce ya el nacimiento este riesgo se incrementa de manera muy importante los siguientes cinco años después del nacimiento entonces estaba mencionando la restricción del crecimiento intrauterino así como la prematurez y en la etapa neonatal la dieta las infecciones asociadas los alergenos la composición de la microbiota que hemos estado comentando y por supuesto el tipo de cuidados maternos que otorgan las madres a sus recién nacidos y lactantes que van a terminar condicionando una respuesta adaptativa predictiva para la edad adulta podríamos nosotros resumir entonces que la obesidad se relaciona no solamente con los procesos de resistencia a la insulina sino también con una mayor proporción de síndrome metabólico la mayor posibilidad de desarrollar diabetes el desarrollo de enfermedad cardiovascular también se incrementa el riesgo de cáncer así como los problemas músculo esqueléticos asociados al sobrepeso y obesidad bien regresando a nuestro caso clínico con el que iniciamos ¿qué asociación hay en este caso entre asma y obesidad? lo hemos estado comentando en una en un paciente que inicia con asma se incrementa su riesgo de desarrollar obesidad y los fenotipos habituales del asma se complican con obesidad de tal manera que un asma no controlada es una condición mucho peor al asociarse a síntomas de obesidad y esto crea un escenario propicio para formas graves de COVID-19 el cuadro clínico en adolescente sabemos que es similar al del adulto con manifestaciones graves como disnea y dolor en el pecho que son síntomas signos de alarma para formas graves y la posibilidad también de muerte en cambio en los pacientes pediátricos menores de 12 años encontramos que predominan no los no las manifestaciones respiratorias sino que es muy común que haya manifestaciones gastrointestinales que haya rinorrea irritación ocular diversas manifestaciones dermatológicas y por supuesto también las manifestaciones clásicas de malestar general fiebre es muy común la alteración del estado de conciencia en los pacientes menores pero también la disnea y el dolor torácico así como la cianosis son datos de alarma para formas graves de COVID-19 y que indican que debe de darse la atención inmediata quisiera concluir esta parte de la plática diciendo que nos encontramos nosotros ante un fenómeno de un círculo vicioso en cual la obesidad se asocia con morbilidades con este proceso de inflamación crónica y diversas alteraciones que van a incrementar la susceptibilidad y la gravedad de formas de COVID-19 el hecho de tener un sedentarismo incrementado por la recomendación de quédate en casa los niños que no van a la escuela esto incrementa las alteraciones del sueño el estrés en general disminuye la actividad física le incrementa el consumo de comida rápida y de alimentos ultraprocesados disminuye la exposición al sol con una generación deficiente de vitamina D y bueno también el hecho de estar tanto tiempo frente a las pantallas incrementa todas estas condiciones que van a representar un gran riesgo para obesidad y así se cierra este círculo vicioso quisiera presentar este dato de un metanálisis en el cual se establece que las complicaciones graves en individuos obesos son muy importantes cuando presentan COVID pueden ustedes ver aquí como se incrementan las formas graves con la posibilidad de un mayor riesgo de muerte en conclusión permítanme decirles que la obesidad todos lo sabemos es un problema de salud pública a nivel global es decir en todo el mundo pero es complejo multidimensional y multifactorial por lo cual requiere de la implementación de políticas multisectoriales basadas en evidencia científica para lograr disminuir su prevalencia y esto implica un proceso de prevención transgeneracional es decir tenemos que cuidar a las niñas que no tengan obesidad para que no sean embarazadas con obesidad madres obesas que vayan a programar desde la etapa fetal a la siguiente generación para ser obesos y tener otras enfermedades crónicas no transmisibles esto es un hecho que estamos en todo el mundo y particularmente en nuestro país enfrentando y confrontando el gran problema de la obesidad que hace que nuestra población sea más es perceptible a formas graves de COVID y tengamos mayor riesgo de muerte la obesidad infantil se ha incrementado en esta pandemia principalmente como hemos estado mencionando por disminución en la actividad física pero también por los cambios en estilos de vida perjudiciales para el desarrollo de la población pediátrica sabemos ahora que la obesidad es un estado inflamatorio crónico que tiene importantes repercusiones sistémicas y que constituye un factor de riesgo tal vez el más importante para las formas graves de COVID-19 existen diversos factores inmunogénicos implicados en la fisiopatología de la obesidad del asma y COVID-19 que interactúan para hacer más grave este panorama de riesgo la educación nutricional debe impartirse no solamente en la escuela sino desde la familia en etapas muy tempranas para poder impactar a largo plazo en un control de la prevalencia exagerada que tenemos de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles y poder impactar a final de cuentas en la mortalidad en la reducción de la mortalidad tenemos que asegurar que las acciones de prevención de contagios de COVID-19 en niños con obesidad y con comorbilidades sean estrictas que sea un estilo de vida en la familia y un estilo de vida en la sociedad para ello es muy importante que nos solidaricemos que contemos con el apoyo de los medios de comunicación de las asociaciones médicas pero no solamente el personal de salud es responsable de este proceso de educación la principal responsabilidad radica en la familia y la segunda diría yo en la escuela así que en este ámbito de empatía y de solidaridad es que tenemos que pensar que hay que salir adelante ante esta contingencia pero hay que mantener un proceso de educación continuo en nuestras nuevas generaciones para tener una expectativa de un futuro mejor muchísimas gracias por su atención quiero poner a disposición de ustedes mi correo electrónico y con mucho gusto podría enviar información adicional si es que alguien de la amable audiencia tiene la bondad de comunicarse con un servidor se me adelantó el cierre de la diapositiva pero permítanme proyectar mi correo electrónico es muy sencillo estoy en gmail y a sus órdenes en la dirección de calidad y educación en salud de la secretaria de salud muchas gracias y de verdad muy honrado por la invitación para participar en este importante evento muchas gracias doctor gutierrez doctor javier mansilla muchísimas gracias ha sido una conferencia muy didáctica muy regresada para estos tiempos que estamos viviendo en una combinación de un problema de salud pública que nos impacta junto con esta pandemia y que debemos de trabajar en los procesos educativos como usted acaba de mencionar yo le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación para hacer el cierre con esta conferencia magistral el haber brindado su tiempo para estar con nosotros y compartirnos estos conocimientos muy amable muchas gracias muchas gracias a la audiencia del colegio de pediatría y mi reconocimiento para ti por tu liderazgo y tu excelente conducción de esta importante asociación médica a la cual yo repito pertenezco orgullosamente de verdad muy agradecido y muy honrado gracias doctor pasilla muy amable y quiero agradecer a todos los miembros de la mesa directiva que nos ayudaron a hacer posible este evento a todos los ponentes todos los catedráticos los coordinadores al equipo de enfermería a los médicos y agradecer a todos ustedes como audiencia muchas gracias por las felicitaciones al equipo de trabajo este la verdad estamos muy honrados que ustedes estén aquí ya en estado permanentes y solamente para terminar y terminar nuestra nuestro evento le pido de favor al doctor Alfredo Viguera Rendón que fue es presidente fundador del Colegio de Pediatría y actualmente presidente de la Academia Mexiquense de Pediatría y de Medicina perdón que nos haga el cierre del evento adelante doctor Viguera si nos hace favor muchas gracias Víctor Manuel Gutiérrez Gómez presidente del Colegio de Pediatría por permitirme participar en esta ceremonia de clausura del vigésimo encuentro académico de pediatría ya es noche quiero ser breve pero si quiero resaltar la importancia que para el Colegio de Pediatría del Estado de México ha tenido la capacitación y la actualización de todos los avances de nuestra especialidad desde el principio de este colegio quedó establecido que el último jueves de cada mes se llevaría a cabo una sesión académica y durante estos 40 años de manera ininterrumpida que ha estado llevando a cabo se dice fácil pero hay que agradecer la labor y el trabajo de todas las mesas directivas que han pasado por esta por este colegio que son 19 ya con Víctor y que han continuado con esta labor de cursos de congresos de talleres de seminarios tanto en su organización o en la participación también en congresos nacionales estatales e internacionales a partir de hace 20 años se lleva a cabo un congreso estatal de pediatría hoy llamado Encuentro y desde el año 2007 el colegio hace un reconocimiento a uno de sus integrantes que por su trayectoria ha destacado en la enseñanza en la investigación o en la práctica clínica en las instituciones o en el sector privado como en este año correspondió al doctor Eduardo García Vázquez quien fue uno de los 20 pediatras fundadores de nuestro colegio y nuestro querido hospital para el niño de la ciudad de Toluca reconocemos que este vigésimo encuentro académico ha sido de gran esfuerzo para poder llevar a cabo dadas las condiciones de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y hacer uso de la tecnología para llevarlo a todos los asistentes de una manera virtual pero que afortunadamente también permitió que muchos ponentes fuera del estado pudieran estar con nosotros y desarrollar estos 59 excelentes temas de actualización tratados por verdaderos expertos en cada una de sus áreas además de ello hay que agregar que hubo dos días del programa de enfermería pediátrica previos a este evento por todo ello expreso mis más sinceras felicitaciones a todo el comité organizador por el éxito obtenido a ti Víctor Manuel Gutiérrez Gómez como presidente al doctor Lenin como secretario a la doctora Archundia como vicepresidenta y a la doctora América Bebollar como tesorero y por lo tanto siendo las 20 horas con 35 minutos del día 28 de noviembre declaramos como concluidos los trabajos de este vigésimo encuentro académico del colegio de pediatría del Estado de México muchas felicidades para todos por los derechos de los niños muchas gracias muchas gracias gracias